Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión 27 del 6 de 2016. ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto, adhesión al convenio de colaboración suscrito el 1 del 3 de 2016 entre el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre excepción de datos en los procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria. La normativa sociocultural, pensación ordinaria celebrada el 15 de septiembre, dictaminó favorablemente la siguiente propuesta, elevando al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, cuya parte de dispositiva pasó a leer. Aprobar la adhesión al convenio de colaboración suscrito en fecha 1 de marzo entre el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre excepción de datos en los procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria en la literalidad de los términos que se reproducen en la propuesta, asumir las obligaciones y compromisos derivados del mismo con sujeción a todo el clausulado, facultar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en derecho proceda para la formalización de la adhesión al convenio de colaboración, cumplimentación y ejecución de cuantos trámites y gestiones permitan dar por cumplido el presente acuerdo y trasladar a certificación del acuerdo unido al documento de adhesión que figura como anexo al convenio a la Consejería competente en materia de vivienda. Portavoz de Pora Laurín tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos. Bueno, pues lo que traemos hoy, el primer punto de este pleno es adherirnos a un convenio de colaboración que ha suscrito, como ha dicho la señora secretaria, por parte de la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial, en materia de desahucios por impago, bien por el alquiler o bien por no responder a un préstamo hipotecario. Sabemos de que esta es una situación que ahora están padeciendo muchas familias que no pueden hacer frente a esos compromisos en cuanto a alquiler o a préstamos hipotecarios que tenían y, por lo tanto, consideramos positivo el que este ayuntamiento se adhiera a este convenio de colaboración. Prácticamente de lo que se trata es de detectar supuestos de vulnerabilidad por lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y de otro tipo de carácter también social de las personas que no pueden hacer frente a ese pago. Se pretende establecer un protocolo de actuación que agilice la comunicación entre la autoridad judicial y los servicios sociales, bien sean competencias de la Junta de Andalucía o bien sean los servicios sociales municipales, y que haya ahí una sintonía, una vía de comunicación directa para poder ayudar a estas familias que se ven en una situación de desahucio, como decía, o de impago del alquiler. Creemos que este tipo de convenio de colaboración es positivo, que va a ayudar a familias que tengan esta situación y, por lo tanto, lo traemos hoy para que el ayuntamiento se adhiera a este convenio. ¿Alguna intervención? Portavoz del Partido Popular. Gracias. Debido a la profunda crisis económica por la que hemos atravesado y a la que a día de hoy siguen, lamentablemente, una gran cantidad de familias, creemos que es nuestra obligación cooperar con todos los medios y medidas necesarias para ayudar a las familias vulnerables y, en ocasiones, con el gravísimo problema de la pérdida de su vivienda. Gracias. Portavoz de Izquierda Unida. Esto es un acuerdo que nos traen de colaboración y nos parece correcto, pero siempre es suficiente para ayudar a las familias a que no pierden sus casas. Portavoz de ASAL. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Pues, bueno, el tema que tenemos aquí en el primer punto del orden del día es un claro ejemplo de cómo deberían de funcionar todas las Administraciones, es decir, colaborando entre sí. Por un lado está el Consejo General del Poder Judicial a nivel estatal, por otro lado está la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía y Servicios Sociales, y por otro lado está la Federación de Municipios Andaluces, al cual creo que pertenece el Ayuntamiento de Laurines Grande como un municipio andaluz que es. Es bueno que exista esa colaboración. Quizás el acuerdo llegue un poco tarde, porque cabe recordar que la crisis en España, y con todas sus consecuencias negativas empezó en los años 2008-2009, y este convenio se ha firmado en marzo de 2016. Pero, en cualquier caso, lo vemos positivo y entendemos que, efectivamente, pues que es beneficioso para el pueblo de Laurines Grande y por eso vamos a votar que sí. Portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes a todos y a todas. Es un convenio importante entre la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y jueces, para suspender desahucios por riesgo de discusión social. Es un compromiso que tiene la Junta para paliar los efectos de la crisis sobre las personas más desfavorecidas. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. Gracias. Portavoz de Pora Laurín. Simplemente, bueno, creo que estamos todos de acuerdo que es algo positivo y agradecer el apoyo de todos los grupos. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los grupos y pasamos al punto tercero, implantación de la sede electrónica y desarrollo de ciertos aspectos del registro electrónico y del uso del sistema de Código Seguro de Verificación. La Comisión Informativa Sociocultural, en sesión ordinaria celebrada el 15 de septiembre, dictaminó favorablemente proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, cuya parte dispositiva paso a leer de forma extractada por la extensión del mismo. Primero, implantar la sede electrónica principal del Ayuntamiento e identificar como subsede creada, sede derivada en su implantación disponibles en las direcciones electrónicas cuya titularidad, gestión y administración corresponden a este Ayuntamiento, las siguientes. Dirección electrónica de referencia de la sede electrónica principal, la dirección que figura en el texto de la propuesta, dirección electrónica de la sede electrónica derivada o subsede, así mismo la que figura, así como el acceso, el ámbito al que se extiende y la innecesariedad de reflejar ciertos contenidos en la subsede. La sede electrónica se sujetará a los principios, características que figuran en la propuesta, así como será accesible a todos los ciudadanos durante los 365 días del año y 24 horas del día. Y solo en caso de que concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo o cualquier otra incidencia que imposibilite el funcionamiento del sistema o aplicación, podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible esa accesibilidad, circunstancias que deberán publicarse en la sede. Los derechos reconocidos legalmente a relacionarse por parte de los ciudadanos con las Administraciones públicas podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones que, a estos efectos, el Ayuntamiento hará públicos en la sede electrónica y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones. Asimismo, establecer el carácter sustitutivo de la publicación en el tablón electrónico de edicto, sin perjuicio de que pueda ser esa publicación electrónica complementaria en aquellos casos en que así se determine expresamente en el anuncio. Se podrá acceder desde la sede electrónica al perfil del contratante del Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a la normativa de contratación. La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación y, en todo caso, aquel que se relaciona y todos los extremos que figuran en la siguiente propuesta de las que reseñamos, la posibilidad de acceder al registro electrónico, normas de creación del registro electrónico, acceso al tablón de anuncios electrónicos, acceso al perfil del contratante y acceso al portal de transparencia, así como calendario de días hábiles e inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito administrativo. El Ayuntamiento publicará en su sede electrónica, de forma periódica y actualizada, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal, Ley 19 barra 2013, 9 de diciembre y autonómica 1 barra 2014, de 24 de junio, indicándose en la propuesta cuanta información debe publicarse y desarrollado la normativa indicada anteriormente. El registro electrónico debe contar con las medidas de seguridad para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible, así como los medios de identificación y de firma también figurarán. En la sede se publicarán los formatos y tamaño máximo admisible de la documentación que pueda presentarse, así como una serie de pautas y criterios en cuanto a cómputo de plazo que se especifica en la propuesta. La gestión tecnológica del registro también se indica a la propuesta que corresponderá al propio ayuntamiento directamente o a través de aquella empresa con quien mediaré contrato al respecto. Se empleará el sistema de código seguro de verificación para aquellas actuaciones automatizadas que se determinen por resolución de alcaldía, garantizando el sistema de código seguro de verificación cuántos extremos se expresan en la propuesta. Asimismo, se habilita la alcaldía presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones del presente acuerdo, así como modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad, o en general adaptación al desarrollo tecnológico, así como la innovación de catálogo de servicios. La implantación de la sede electrónica y su sede derivada o subsede en los términos del presente acuerdo entrará en funcionamiento el día 30 de septiembre de 2016. Publicar este acuerdo de implantación en el boletín oficial de la provincia, en la web municipal y en la sede electrónica. El portavoz de Pora Laurín tiene la palabra. Bueno, pues este tercer punto del orden del día de este pleno, lo que trae es la aprobación de la implantación de la sede electrónica y el desarrollo de ciertos aspectos del registro electrónico y del uso del sistema Código Seguro de Verificación. Como bien ha explicado la señora secretaria, pues en todos los puntos que lleva este acuerdo, lo que venimos es pues a desarrollar, a seguir desarrollando ese importante proceso que este ayuntamiento comenzó hace ya algunos años sobre llegar a la administración sin papeles y a la administración electrónica. Traemos la implantación de la sede electrónica, que es la puesta en marcha y mantenimiento de la gestión de expedientes de tramitación electrónica y de la sede electrónica de nuestro ayuntamiento. Con ello, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a permitir y a favorecer el derecho de los vecinos, el derecho de los ciudadanos pues a relacionarse con el ayuntamiento de manera electrónica, porque así está contemplado en una ley que se aprobó en 2007, la ley 11 barra 2007 de acceso electrónico a los servicios públicos. Y bueno, pues este ayuntamiento, tenemos que decir que ya en su día se hicieron varias inversiones en mejorar todo lo que es la administración electrónica, la administración sin papeles, se hicieron varias inversiones en los fondos que dio el Gobierno en el año, creo que recordar, en el 2009. Y bueno, pues hemos ido desarrollando todo ello hasta llegar también a un nuevo sistema de gestión de expedientes, como saben los señores concejales, que tenemos ahora en el ayuntamiento para intentar que tengamos un ayuntamiento sin papeles, un ayuntamiento en el que los vecinos puedan acceder todos los días del año, las 24 horas del día. Y bueno, pues eso es lo que traemos en este punto, el conseguir lo que es la sede electrónica, la tramitación electrónica de expedientes de este ayuntamiento y que los vecinos, desde su ordenador y desde su vivienda o desde cualquier medio electrónico puedan acceder al ayuntamiento. Portavoz del Partido Popular. Sí, gracias. Bien, sabemos que la adaptación a las nuevas tecnologías no estaría fácil y somos conscientes de la cantidad de trabajo que los técnicos están realizando y todos los que les quedan. Dicho esto, es nuestra obligación hacer constar las carencias que tiene nuestra web y que no son de hace dos días. Por ejemplo, cualquier persona, ya sea laurino o alguien que esté interesado en nuestro pueblo, cuando pincha en la página del ayuntamiento ve lo siguiente. Turismo. Última modificación, noviembre del año 2010, a las 18.19 horas. Rutas de senderismo. Última modificación, 9 de julio de 2011, a las 14.48. Oficina de información al consumidor. Última modificación, año 2011. Esto es solo una muestra de la imagen de gestión que percibe quien nos visita. Por lo tanto, esperamos que el intenso trabajo de nuestros técnicos sirva para cambiarla. Gracias. Portavoz de Izquierda Unida. Nos parece bien que se tomen todas las medidas necesarias para mejorar la sede electrónica de este ayuntamiento, para conseguir una Administración local que sea más accesible a los ciudadanos. Portavoz de ASAL. Sí. Buenas tardes. Nuestro voto a este acuerdo no puede ser otro que sí, por ser este un instrumento que ofrece al ciudadano toda la información relacionada con la gestión del ayuntamiento, su catálogo de servicios, y que permita a los usuarios relacionarse de forma más cómoda con la Administración municipal. Como ha dicho la portavoz del PP, y veo que el concejal Marco se extraña, yo también me he metido en las páginas web del ayuntamiento, y hay algunas actualizaciones de 2010, 2011, las más recientes son de 2015, del año pasado. Solamente preguntamos si nos pueden aclarar en el turno de réplica qué medidas efectivas se están llevando a cabo para su inminente puesta en marcha el día 30 de septiembre. Y, para terminar, también instamos al equipo de Gobierno a dar publicidad de una manera sencilla y accesible a esta herramienta, que pronto tendrá a su disposición todos los alaurinos y alaurinas. Muchas gracias. Portavoz del Partido Socialista. Gracias. Buenas tardes. Como se ha dicho ya, la implantación de la sede electrónica va a permitir que el ayuntamiento y los vecinos y vecinas de Alaurín el Grande se puedan relacionar a través de Internet, donde van a poder encontrar toda la información almacenada en formato papel, disponible para su consulta, sin desplazamientos, sin restricciones horarios, sin esperas. Esto supone un avance en varios sentidos. Por un lado, un funcionamiento más eficiente de la Administración, un ahorro económico y una reducción del impacto ambiental que produce el uso de grandes cantidades de papel de forma innecesaria. Por todo esto, nuestro voto será favorable. Gracias. Portavoz de Poralaurín. Sí. Bueno, pues, respondiendo un poco a los portavoces, a la portavoz del PP, que ha hecho referencia y ha descrito el tema de la página web, decirle que se está trabajando en cambiar lo que es la página web, el soporte que teníamos, la página web nuestra hace ya años que se confeccionó. Ahora hay unos nuevos soportes, han mejorado las tecnologías y estamos valorando, por parte del equipo de Gobierno, en crear una nueva página web que sea más accesible, no solo hacia los vecinos, sino más accesible a los técnicos municipales, a las áreas municipales, para poder dejar reflejado todo lo que es la gestión municipal. Sí es cierto que en la página web se ponen muchas cosas de gestión y aparece mucha gestión de la que se realiza, pero hay ciertas áreas que están, bueno, pues, que no se actualizan, no se han actualizado, quizás también porque no ha requerido de actualización ninguna, quizás porque desde el año 2011 no hay nuevas rutas de senderismo en Alaurín el Grande. Pero, bueno, eso no quita el que le diga que estamos pensando en cambiar lo que es la web municipal. Supongo que tendrá que venir a los presupuestos municipales cuando lo traigamos, esa nueva inversión en la web municipal. Esperemos que todos los portavoces estemos de acuerdo en ese entonces. Y en cuanto a las medidas que se han tomado, pues, una de las medidas, quizás la más severa que se ha tomado, respondiendo a la portavoz de ASAL, es el nuevo sistema de gestión, el gestiona, que se ha implementado en las áreas municipales. Es un sistema que los expedientes a partir de ahora en el ayuntamiento no van a estar de forma física, es decir, no va a haber papeles, sino que todo viene por el sistema, por este portal, por la web de gestiona. Y, bueno, pues, también va a reducir costes, a mejorar lo que es el tiempo de respuesta de los técnicos. Los expedientes ya no se mueven, sino que lo que te llegan, pues, son avisos, alertas, correos, tanto a los técnicos como a los concejales. Y, bueno, pues, eso está favoreciendo mucho y agilizando muchos trámites administrativos de nuestro ayuntamiento. Esa es una de las medidas que se han tomado y es una medida muy importante, en la que los funcionarios, pues, han hecho un esfuerzo importante en reciclarse y en adaptarse a este nuevo sistema. Desde aquí, pues, tenemos que dar las gracias a los funcionarios municipales que han estado, pues, trabajando sin descanso y abiertos a este nuevo sistema de gestión de expedientes, que podemos decir que a día de hoy está implementado, pues, al 100 % en todas las áreas que eran susceptibles y que, como decía, pues, va a favorecer mucho la Administración sin papeles y va a agilizar mucho la tramitación de los expedientes administrativos de nuestro ayuntamiento. ¿Alguna intervención? Hace referencia a la portavoz de ASAL, que sí, que se van a poner en marcha algunas campañas para información de los ciudadanos, igual que se hizo alguna cuando todo el tema de pagos a través de online y demás de los impuestos, pues, se trabajará en poner alguna campaña de información y después también en las distintas dependencias municipales, pues, habrá una persona que cuando venga pueda informarle de los pasos a dar para que se adapten también un poco, pues, a esta nueva forma de trabajo que no es fácil para nadie, pero, bueno, pues, esperamos que sea buena para todos. Y después, en cuanto a la página web, ya comentamos algo también en la Comisión Informativa que el soporte que tiene ahora mismo la página web se ha quedado pequeño, entonces, se está trabajando en eso, en una nueva página web que albergue, digamos, lo que es ayuntamiento y lo que son temas de normativa, reglamentos, bases, y desde ahí haya enlaces a las distintas áreas con toda la información, lo que es cultura, turismo, deporte, educación, y que sean enlaces y no en el mismo soporte que está ahora mismo, que lo que hace es que prácticamente esté colasado, no quepa más información y a la hora de acceder a la información, pues, se quede bloqueado y no podamos acceder a ello. Entonces, se está trabajando en ello, se está hablando con algunos técnicos, con algunas personas conocedoras de estos temas para que también nos informen de cómo hacerlo lo mejor posible y con el menor coste posible también. Así que pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los grupos y pasamos al punto cuarto, aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 3-2016, correspondiente a ejercicios anteriores y relacionados en el anexo 1. La Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Personal, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2016, dictaminó favorablemente, proponiendo al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo, cuya parte dispositiva paso a leer. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos siguientes correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan en el anexo 1 adjunto al expediente, por un importe total de 77.183,64 euros. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2016 los correspondientes créditos con cargo a las partidas de las cuales se ha realizado la correspondiente retención, que figura en anexo 2. Portavoz de Pora Laurín tiene la palabra. Bueno, pues como ya hemos comentado, en este cuarto punto del orden del día se propone la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente a facturas de ejercicios anteriores, que por distintas causas no habían sido todavía aprobadas. Además, algunas incluso que habían llegado, se habían presentado en el Ayuntamiento con posterioridad al último reconocimiento extrajudicial de crédito, que fue en marzo de este año. La relación total de facturas es por un importe de 77.183 euros y una vez subsanadas las deficiencias que presentaban algunas por parte de los proveedores que han tenido que hacer algunas rectificaciones y está todo correcto para su aprobación, bueno, pues son servicios que se han prestado a este Ayuntamiento y nuestra obligación, pues evidentemente, es reconocerlos y pagarlos. Portavoz del Partido Popular. Sí, gracias. El equipo de Gobierno nos pide que aprobemos un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Ante la existencia de unos gastos que se tenían que haber pagado el año pasado, porque no se pueden demorar, hay que pagarlos. Estas, los cuales son una cantidad considerable de energía eléctrica y tanto estas como el resto se tenían que haber pagado el año pasado y no se han pagado. Señora alcaldesa, los salaurinos se preguntan si tiene el Ayuntamiento una crisis de gobierno. Los últimos cambios de concejalías, cuanto menos, resultan extraños, hechos por decreto, a lo cual tiene usted todo el derecho, pero sin que nadie pueda hacer preguntas sobre el porqué de los mismos. La explicación que le da el pueblo en los medios estará, de acuerdo conmigo, que es bastante pobre. Después de la recusación, que según dice el diccionario, recusar quiere decir rechazar y no, como intentan vender algunas personas próximas a usted, que lo están haciendo muy bien, pues como decía, después de la recusación de dos concejales, el de personal y el de seguridad ciudadana, por parte de la oposición, debido a los problemas surgidos en dichas concejalías, ahora tenemos que añadir otro más. Resulta que tenemos facturas del año pasado sin pagar. Comprenderá usted que haya que poner en duda que la gobernabilidad del Ayuntamiento pueda garantizarse. La falta de gestión y confianza es lo que transmiten y viven día a día nuestros vecinos. Y esas voces sobresalen por encima de las fiestas, conciertos y variados eventos que son los únicos que ocupan y preocupan a esta corporación. Por supuesto que hay que pagar. Y eso debería haberse hecho. O por lo menos, haber reservado el importe de estas facturas y no gastarlo en no sabemos qué. Por lo tanto, y ya que no se puede estudiar el expediente porque solo disponemos de las facturas que usted ha dado por buenas y no de las anteriores para comprobar y verificar lo que nos han contado, nos vamos a abstener. Gracias. Portavoz de Izquierda Unida Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros, nuestra línea con los reconocimientos transjudiciales de crédito, igual que con las modificaciones presupuestarias, siempre ha sido muy crítica porque criticábamos, aprovechábamos para criticar la elaboración de los presupuestos. Sin embargo, en esta ocasión, y aunque es cierto que igualmente, y preguntamos en la comisión informativa, nos llamaba mucho la atención que el 70% de este reconocimiento extrajudicial son facturas de electricidad, de distintos servicios municipales, de alumbrado, de asistencia de educación, de vías públicas, de seguridad. Sí, bueno, se nos comentó que esas facturas habían estado siendo revisadas durante este año por los técnicos municipales, puesto que se consideraba que venían equivocadas y que podríamos estar pagando un exceso indebido. Y por nuestra parte, en esta ocasión, nuestro voto va a ser afirmativo porque creemos y valoramos el trabajo que se ha estado haciendo por parte de los trabajadores municipales en revisar esta factura y aunque, como bien dice la portavoz del Partido Popular, son facturas del año 2015, algunas de marzo de 2015, sí esperamos también que con esto de la administración electrónica, pues todas estas gestiones se puedan agilizar y en próximos años podamos ir solventando los problemas que tengamos con las facturas de la luz y no tener que traerlas al año siguiente en un reconocimiento extrajudicial de crédito. Portavoz de Asal. Sí, gracias. Bueno, pues se trata de reconocer la cantidad de 77.183 euros de facturas de proveedores. La gran mayoría de esas facturas son del año 2015, incluso de marzo de 2015. Y en ese sentido, pues como siempre hemos hecho el grupo de Asal, nosotros vamos a votar que sí porque entendemos que si los proveedores han prestado sus servicios, pues lo lógico es que hay que pagarles las correspondientes facturas por los servicios que han prestado. No obstante, en nuestro voto afirmativo sí quisiéramos poner de relieve algunos datos. El primero de ellos es que este es el tercer reconocimiento extrajudicial de crédito que llevamos en el Ayuntamiento de Labrín. Un reconocimiento extrajudicial de crédito en un ayuntamiento no es nada anormal y lo hacen todos los ayuntamientos cuando tienen que hacerlo y punto y pelota. No obstante, en lo anterior quiero decir que si bien este es de 77.000 euros, en marzo ya tuvimos otro reconocimiento extrajudicial por importe de 407.986 euros. Y en febrero tuvimos otro anterior de 216.865 euros. Aparte, hay un reconocimiento extrajudicial de crédito del organismo autónomo por una cantidad de 7.721. Quiere decir con esto que llevamos ya cuatro reconocimientos extrajudiciales de crédito entre ayuntamiento y organismos de desarrollo local, lo cual quiere decir que a fecha de hoy se ha reconocido extrajudicialmente 813.442 euros. Y en ese sentido, lo único que quiero poner de relieve es que en febrero, con motivo de la liquidación del presupuesto, todo eran risas y algarabías porque resulta que había un remanente líquido de tesorería positivo o superávit de 407.986 euros. Y al fin y al cabo, esto viene a demostrar que con números reales, no con lo que fue la liquidación del presupuesto, que no digo que estuviera mal, pero que efectivamente ahora hemos pagado ya en lo que va de año más de 813.000 euros de factura del año 2015 y años anteriores. Con lo cual, quiero decir que efectivamente cuando se dijo que hubo un superávit de 407.000, pues en el fondo nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque no es que hubiera más de 400.000, es que hemos pagado ya más de 800.000 euros de factura antigua. Nada más. Portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias. Buenas tardes. Tal como dice el propio punto del día, del orden del día, no más que es un reconocimiento de una serie de facturas que en el momento contable oportuno no se realizaron. No se realizaron fundamentalmente porque no se presentaron esas facturas y, por lo tanto, no se pudo hacer efectivo ese pago. Son deudas reconocidas por el propio ayuntamiento. Se han realizado, se han prestado los servicios, se ha realizado la compraventa de los bienes. Por lo tanto, no cabe ningún tipo de discusión. Aquí lo único que estamos discutiendo es el pago efectivo, que no se puede hacer en el momento contable oportuno, que hubiese sido en el año 2015, y lo tenemos que hacer en el año 2016, lo cual precisa el reconocimiento del pleno, es decir, su aprobación. Tal como nos dijeron, en la Comisión de Hacienda la mayoría de estas facturas son de la mercantil endesa, justamente por las discusiones que tiene el ayuntamiento con esta empresa de no coincidencia de las cantidades a las cuales se adeudan. Lucha que es digna de reconocer, porque, al fin y al cabo, es el interés de todos nosotros. No tiene sentido que nosotros nos opongamos a una serie de facturas en las cuales se han realizado las prestaciones, se han realizado los servicios, se han comprado los bienes. Y negar esta realidad sería negarnos a nosotros mismos y hacer un perjuicio al ayuntamiento, porque el procedimiento a seguir por estas mercantiles sería ir judicialmente contra el ayuntamiento con sabidas costas que lleva cualquier procedimiento judicial. Y, por tanto, sería un perjuicio que nosotros no vamos a ser partícipes. Si es verdad que esto es reiterativo, es decir, está bien nosotros desde este grupo y nosotras reconozcamos estas facturas como propias, pero también es cierto que se hagan las medidas pertinentes para que esto no sea reiterativo un año y tras otro. Tal como dice el portavoz de ASAL, son unas cantidades ya considerables y que hacen engañar después el presupuesto real que ustedes nos venden. Por todo lo dicho, y reconociendo estas facturas como propias y, por lo tanto, un reconocimiento extrajudicial de crédito, nuestro apoyo a este punto será positivo. Portavoz de Poralaurín. Sí, bueno, voy a redundar en la explicación que han dado los portavoces de Izquierda Unida, PSOE y ASAL, pero, bueno, lo que traemos aquí hoy son unas facturas que tenemos que aprobar porque ese servicio, ese servicio que se está facturando, el ayuntamiento ya lo ha disfrutado. Y esas facturas o bien han entrado en el año 2016, son facturas de 2015, que había que haber aprobado efectivamente en el curso pasado, en 2015, pero que han entrado o bien han tenido registro de entrada en el año 2016 porque los proveedores no la hayan presentado en el curso en el que se prestó el servicio, o bien que nosotros las devolvimos porque no estábamos de acuerdo con la factura. Y es que este equipo de gobierno, este ayuntamiento, tiene un control exhaustivo al céntimo de lo que se invierte, de lo que se gasta en este ayuntamiento. Por lo tanto, es una labor de responsabilidad el devolver esas facturas para que el proveedor revise esa factura y nos facture lo que realmente nos corresponde. Prácticamente todas las facturas de Endesa que suman el 90%, más del 90% de este reconocimiento extrajudicial han sido facturas que se han devuelto porque no estábamos de acuerdo con Endesa en la facturación que nos habían hecho y no estaban de acuerdo los técnicos municipales, los ingenieros que revisan esta factura. Por lo tanto, es una cuestión, un reconocimiento que se hace en todos los ayuntamientos y en todas las administraciones públicas de España. Se hace en todos los ayuntamientos porque hay facturas que entran después, una vez finalizado el plazo, una vez finalizado el ejercicio contable y que hay que aprobarla. Por lo tanto, no sé dónde está el problema. De hecho, pues agradecer a los grupos que han mostrado su voto a favor en este punto porque es una cuestión que se hace en todos los ayuntamientos y que es una cuestión que hay que solventar y que hay que solucionar. En cuanto a la portavoz del Partido Popular, que ha mostrado un voto de abstención y que ha hablado de cuestiones que yo creo que no tienen nada que ver en este punto, pues si habla usted de crisis y tal, yo la invito a usted a que se mire usted misma y que mire usted personalmente y a su partido y se ocupe de sus crisis personales que tiene y no venga aquí a intentar atacar al equipo de gobierno con palabras que no atienden a nada que este equipo de gobierno esté ahora mismo en ninguna crisis ni nada. Yo creo que la crisis sí la tiene usted personalmente y en ese partido que usted está ocupando ahora mismo y, por lo tanto, la invito a que haga usted un ejercicio de autovaloración y que se mire usted a sí misma. Y habla usted también de falta de confianza de los vecinos, pues decirle que yo creo que los vecinos no tienen ninguna falta de confianza en este equipo de gobierno. De hecho, la confianza de los vecinos quedó clara en mayo del año pasado. Diez concejales a por a Laurín, un concejal al Partido Popular, dos a Izquierda Unida, cuatro a Sal y cuatro al PSOE. Creo que los datos y los vecinos hablaron en su momento, demostraron a quién le daban su confianza y, por lo tanto, María, yo la invito a que reconduzca usted su discurso. ¿Alguna intervención más? Sí, sí, portavoz del Partido Popular. Gracias. Señor Navas, aquí creo yo que los personalismos sobran. Yo en ningún momento he hablado personalmente de nadie ni de nada. Creo que es mi responsabilidad hablar en nombre de los votantes del Partido Popular y del resto de los alaurinos. Aquí no se trata de algo personal. Lo que yo tengo o deja de tener no es problema suyo. Yo no me meto en su vida y usted debe respetar a los demás, que eso es una carencia que tiene usted bastante grande, que no respeta. Gracias. Yo creo que no ha entendido bien. No creo en ningún momento que nadie haya querido meterse en su vida personal. Ha dicho que usted personalmente arregle los problemas de su partido, pero no personalmente en su familia ni en su persona. Pues eso es lo que creo que le han querido decir. ¿Alguna intervención más? No, vale. Yo sí quería hacer referencia en cuanto a este punto que de los 77.000 euros que van a este reconocimiento extrajudicial, como bien han dicho los portavoces, la inmensa mayoría son de Endesa y de Rondalavi, la empresa que hasta hace poco nos prestaba el servicio de ayuda a domicilio, que suman entre las dos 64.000 euros en facturas. ¿Que es el tercer reconocimiento que traemos? Pues sí, es el tercer reconocimiento, pero es que es la fórmula legal de reconocer facturas de años anteriores. Trajimos a pleno un primer reconocimiento que era para inversiones, que era un dinero que ya existía en el presupuesto, pero que al pasar, digamos, al no aprobarse durante el año corriente tenían que venir al reconocimiento, aunque ese dinero ya existía. Después, el reconocimiento que vino con cargo al remanente y este reconocimiento que ha sido causa de que esas facturas se devolvieron en su momento porque no estaban correctamente y cuando han llegado pues las hemos traído a este reconocimiento. Y después, decir que yo creo que es una manera, digamos, de vender una mala imagen de Alaurín. Yo creo que Alaurín tiene muchísimas actividades culturales, tiene muchos teatros, tiene conciertos, tiene música, porque creo que al final eso también le da vida al municipio, pero es indudable que Alaurín cumple con sus compromisos, que es un ayuntamiento que a día de hoy creo que la única junta de gobierno de facturas que tiene por pagar es la última junta de gobierno. Lo demás está, todas las facturas que existen están aprobadas y que ahora mismo están en marcha, esta semana se va a poner en marcha obras como Calle Calvario, Calle Cañón, está el tema alternatorio, se ha arreglado el Colegio Feliz Plaza y el Colegio Gavira sin tener nosotros competencias para ello. Doctor Dávila, se ha terminado Pasaje Molino, se ha terminado Fuente Abajo, estamos pendientes de la aprobación de Calle Fuengirola y de Cuesta de Marzo. Son muchísimas las obras y las actuaciones que se llevan a cabo y creo que vender que aquí solo hay fiestas y solo hay conciertos y música simplemente responde a dar una mala imagen de nuestro municipio que creo que no debemos dar. Así que vamos a pasar a la votación del reconocimiento extrajudicial. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba con los votos a favor de ASAL, Izquierda Unida, PSOE y por A la Unión. Pasamos al punto quinto, aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 10-2016, suplemento de crédito financiado mediante bajas de crédito de otras aplicaciones del presupuesto. La Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Personal en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2016 dictaminó favorablemente proponiendo al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Paso a leer la parte de dispositiva. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 10-2016 en la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante bajas de crédito de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al detalle que figura en la propuesta de suplemento en aplicaciones de gastos. Esta modificación se financia con cargo anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones que se relacionan a sí mismo en la propuesta. Apartado segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia de Málaga por el plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverla, debiendo realizarse una nueva publicación de la aprobación definitiva resumida por capítulo. El portavoz de Poral Aurín tiene la palabra. Bueno, pues, tras la aprobación en el punto anterior del reconocimiento extrajudicial de crédito, traemos este punto de expediente de modificación de crédito mediante suplementos de crédito que vienen a dotar de capacidad financiera a las distintas partidas a las que corresponden las facturas que hemos reconocido en el punto anterior y a lo que se añade pues un suplemento de crédito para el organismo autónomo de desarrollo FAAL por 35.000 euros y un suplemento de crédito por importe de 3.700 euros para la financiación, la liquidación de las obras de mejora del entorno de la estación de autobuses, lo que hace un importe total de 115.883,64 euros, que se financia con bajas de partidas existentes en el presupuesto vigente de 2016 y que corresponden a distintas partidas económicas de inversión. Básicamente, dado que a la altura que estamos del ejercicio presupuestario, pues consideramos que iban a quedar ahí algunas partes de dinero que podíamos aprovechar para suplementar esas partidas de gasto y no dejar las partidas de gasto para final de año sin consignación suficiente. Portavoz del Partido Popular. Sí, gracias. La modificación presupuestaria por los motivos expuestos anteriormente se está convirtiendo en una constante en este equipo de Gobierno y no de algo puntual. Se debería tomar nota para que el próximo año no nos encontremos en las mismas circunstancias, porque a este paso, como sigamos dándole pellizcos al presupuesto, usted me dirá con qué vamos a hacer las inversiones que necesita el pueblo urgentemente. Gracias. Portavoz de Izquierda Unida. Sí, bueno, en esta modificación presupuestaria prácticamente el 50% son las facturas que el reconocimiento extrajudicial que acabamos de aprobar y nosotros, como he adelantado en mi intervención anterior, siempre hemos aprovechado este tipo de modificaciones y de ajustes en el presupuesto para criticar la forma en la que estos últimos años el equipo de Gobierno ha venido realizando los presupuestos que para nosotros no eran más que complementar el trámite burocrático y poco más, porque realmente la previsión que hacían no era la que finalmente al final se ejecutaba y nos encontrábamos con que al final de año habían hecho una cosa totalmente diferente de lo que habían previsto. En este caso nuestro voto va a ser abstención porque, por un lado, obviamente están los proveedores que han efectuado su trabajo y no vamos a ser nosotros los que les neguemos el cobrar sus trabajos, como digo, pero revisando las partidas presupuestarias de las que se pretende disminuir el gasto no estamos de acuerdo en una de las partidas en general, podríamos hablar de casi todas, pero las inversiones en el ciclo integral del agua es una de las partidas que volvemos a minorar en una modificación presupuestaria y nos parece lo suficientemente importante las inversiones en el ciclo integral del agua como para no andar modificándolas a lo largo del año para otras cuestiones que vienen sobrevenidas o para facturas del año 2015 que sabíamos que teníamos que pagar y que no hemos reflejado en el presupuesto que también lo podríamos haber hecho lo podrían haber hecho mejor dicho y creemos que con todo son numerosas las averías en la red de saneamiento que se producen a diario en este municipio y creemos que de esa partida presupuestaria sería una de las que menos debería tocarse puesto que el agua precisamente no es un bien que esté ahora mismo para despilfarrarlo en estos tiempos de sequía y con las previsiones que tenemos cada año va a ir a peor y creemos que estas inversiones precisamente son las que menos que deberían gastarse lo que se supone ustedes preveían que se lo iban a gastar y no andar pegándole bocados como dice la portavoz del Partido Popular porque esta es la modificación número 10 en el mes número 9 o sea que llevamos más de una modificación presupuestaria de media por mes en este año portavoz de ASAL si gracias bueno pues como hemos dicho en ocasión de otras modificaciones presupuestarias nosotros entendemos que efectivamente el presupuesto es eso es un presupuesto y es algo que está vivo y que a lo largo del del año pues pueden aparecer determinadas necesidades que hayan aconsejables que el presupuesto se modifique sea por baja o por alta o por suplemento en ese sentido le corresponde al equipo de gobierno que fue quien en primer momento elaboró el presupuesto inicial pues a lo largo del ejercicio de 2016 comprobar si efectivamente hace falta esas modificaciones con ocasión de la comisión informativa se nos dijo por parte del señor interventor que para pagar porque es que creo recordar que el señor el portavoz de por alabrín ha dicho que esta modificación se hace para poder pagar las facturas que hemos aprobado en el en el reconocimiento extrajudicial de crédito anterior por parte del interventor se nos dijo que no que no hacía falta esta modificación y de hecho si hubiera sido falta este punto tendría que haber ido antes que el reconocimiento extrajudicial de crédito hay dinero suficiente pero el equipo de gobierno entiende que es más importante pagar esas facturas que por ejemplo el ciclo integral del agua en ese sentido habiendo observado y habiendo estudiado toda la documentación de este presupuesto de esta modificación presupuestaria pues no encontramos motivos para oponernos pero tampoco encontramos ningún motivo para apoyarlo por tanto nos vamos a abstener en la votación portavoz del partido socialista si gracias cuando se realiza un presupuesto ya sea el más mínimo como el de nuestra casa como cuando es un gran presupuesto como corresponde a nuestro ayuntamiento que son casi 22 millones de euros y al céntimo es bastante complicado entonces hay que tenernos a las circunstancias y en este caso las circunstancias nos indican que se ha inaugurado un apeadero una estación de autobuses como nosotros queramos llamarlo una gran inversión por parte de la Junta de Andalucía en nuestro municipio más de 800.000 euros que forman parte del mobiliario ya junto a otros bienes que también ha construido la Junta como el centro de salud y otros servicios que presta la Junta de Andalucía en nuestro municipio como son los planes de empleo 30 más o de inserción social o de plan joven es preciso esto mejora en el entorno de la estación de autobuses o de la peadero como llegamos consideramos que es pertinente ese gasto consideramos que es pertinente ese gasto en relación con la modificación presupuestaria que se ha hecho en el punto anterior no tiene sentido que aprobemos esa modificación presupuestaria y después no demos una aportación económica a esa aprobación consideramos también igualmente esa aportación al organismo autónomo de desarrollo local pero no nos parece correcto coherente las deducciones presupuestarias que nos ofrecen en relación a la a compensar estos gastos que se van a realizar principalmente porque afecta a una partida generadora de empleo y en el desarrollo de las personas este grupo siempre va a estar en defensa de políticas generadoras de empleo porque es el principal problema que tienen los ciudadanos y el ayuntamiento debe sufragar esas necesidades por tanto reconocemos esas modificaciones esas necesidades de hacer ese pago de estas deudas de este reconocimiento presupuestario esta modificación presupuestaria pero igualmente no estamos conformes con estas deducciones que realiza el equipo de gobierno por tanto nuestro voto va a ser la abstención muchas gracias portavoz de por a laurín muchas gracias bueno parece que la que la discusión voy a aclarar algunas cosillas al portavoz de ASAL intentaré responder a todas las dudas que han surgido parece que la disyuntiva no está en las partidas que este equipo de gobierno pues decide disminuir para afrontar estos pagos que si no sé si no me he explicado bien efectivamente en las partidas había cantidad consignada suficiente para afrontar esos pagos pero las partidas pues se quedaban para de aquí a final de año pues podían necesitar después de algún tipo de suplemento hemos decidido suplementarlas ahora en lo que en lo que supone el reconocimiento extrajudicial de crédito pero si es cierto que había dinero en esas partidas para poderlo haberlo podido afrontar sin ningún tipo de problema salvo el que a final de año pues esas partidas de gastos se quedasen sin crédito con respecto a las partidas que hemos escogido para hacer la disminución de créditos pues parece que la más la que ha llamado un poco la atención es la de las inversiones en el ciclo integral del agua que recuerdo que si bien se reducen en 60.000 euros pues todavía quedan 140.000 euros en esa partida para inversiones de aquí a final de año aparte de la subvención que además creo que contó con el apoyo de todos los grupos políticos de esta corporación en un pleno anterior de las subvenciones que se solicitaron a la diputación provincial precisamente para inversiones en el ciclo integral del agua y de manera muy especial en Villafranco del Guadalhorce con lo cual bueno pues esta partida pues quedaba un poco más liberada de ese peso específico para nosotros esto es importantísimo seguir trabajando en estas inversiones les recuerdo a la portavoz de Izquierda Unida que los gastos de reparaciones de avería y tal no van a cargo en una partida de inversión sino que es partida de gasto corriente de mantenimiento y por tanto el trabajo en reparaciones de avería y eliminación de fugas y todo eso pues no se ve en ningún caso aceptado por esta modificación y bueno a la portavoz del Partido Popular bueno pues parece que está en un discurso un poco demagógico intentando mezclar unas cosas con otras cuando en realidad bueno pues creo que está bastante claro lo que se hace aquí lo que no lo que no he entendido muy bien es la última parte de la intervención del portavoz del PSOE con temas que afectan al empleo no sé a lo que se estaba refiriendo definitivamente con las partidas estas creo que no hay ningún plan de empleo afectado y la verdad es que no no he acabado de entender a qué se quería referir con el tema este ¿alguna intervención más? sí solamente aclarar una cosa portavoz del Partido Popular gracias el señor Navas ha dicho que no había ningún problema con el tema de pagar las facturas de la luz por supuesto hay que pagarlas si no hay ningún problema el problema donde está en que sabemos las facturas que se van a pagar pero lo que yo pregunto es ¿dónde están las facturas que se han devuelto para poder cotejar lo que nos habían facturado en un principio y lo que vamos a pagar ahora? ¿dónde están esas otras facturas? ¿están o no están? por supuesto María vamos a ver nosotros devolvemos unas facturas devolvemos unas facturas que llegan aquí que llevan aquí y hacemos una reclamación esa reclamación viene contestada y entonces hay algunas facturas que aceptan digamos la reclamación otras que no lo aceptan pero si tiene interés en ver esa factura pues pide acceso al expediente y los técnicos le pueden enseñar las facturas primeras que venían y las facturas que han venido después y no hay ningún problema lo que no hombre claro que hay unas facturas anteriores y unas posteriores igual 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 que cualquier otro tipo de factura porque todas las facturas que entran entran por registro de entrada y quedan registradas y todas las que salen salen con un registro también para que quede constancia si no no sabríamos cuánto nos estamos ahorrando o cuánto es el error que había o no había perdón usted pero es que yo he pedido cuáles eran las facturas anteriores y no había constancia se habrían se sabría en su momento pero ahora si yo las quiero ver no las puedo ver bueno hay un técnico que es el que se encarga de eso que si usted quiere pues no hay ningún problema en que se vea con él y le explique sí sí le explique cómo funciona el tema porque además es un poco complicado y demás entonces que no hay ningún problema alguna intervención más pasamos a la votación ah sí portavoz de izquierda unida solo por aclarar evidentemente somos conscientes de que las averías y las reparaciones no son inversión pero lo que nosotros hablamos evidentemente tampoco el ciclo integral del agua no es solo el saneamiento del municipio sino va mucho más mucho más allá incluiría también lo que es la depuración y la posible reutilización que bueno como todos sabemos en Alaurín el Grande la reutilización de las aguas depuradas no va a ser posible pero lo que sí queríamos nosotros poner de manifiesto al hablar de esta cuestión que se reduce el ciclo integral del agua es que evidentemente las mejoras que podamos hacer en la red de saneamiento que ya en su momento intentamos conocer cuál era cuál era el porcentaje de pérdidas que podía haber para ver hacer como un estudio y ver cuáles serían las zonas prioritarias de actuación nunca pudo llegar a saberse quizás el equipo de gobierno lo sepa pero por esta parte de la bancada la oposición nos costó un año hasta presentar una moción y aún así no pudimos saber cuáles son las averías entonces lo que nosotros pretendíamos decir al hablar de inversiones en el ciclo integral del agua es que evidentemente si esta partida presupuestaria se dedicara a mejoras en la red de saneamiento nos evitaríamos las consecuencias que son las averías que es lo que usted me comenta que no se pagan evidentemente con inversiones sino con otro tipo de partida que no es esta precisamente por eso vuelvo a insistir ciclo integral del agua vamos a hablar de mejoras que evitaríamos precisamente las averías que son el resultado de no invertir esta partida presupuestaria en esas mejoras de la red de saneamiento Sí bueno en cuanto a lo que dice la portavoz de Izquierda Unida decirle que no sólo en este momento que estamos cuando se hace una modificación ya a estas alturas del año no sólo se tiene en cuenta digamos el que se vaya a utilizar o sea necesario o no sea necesario sino también se tiene en cuenta que estamos a tres meses de final de año y todas las inversiones que no se hayan gastado en ese plazo es dinero que se pierde entonces si tenemos un proyecto que recoge unos 140.000 euros en tema de ciclo integral del agua tenemos unas subvenciones solicitadas igual que pasa a lo mejor con lo que hay en el archivo sabemos que de aquí a final de año no es que no haga falta probablemente en el próximo presupuesto habrá que meter una partida importante para ciclo integral del agua y para archivo pero sabemos que con el estudio que se está haciendo de la documentación con todo el tema del escaneado y demás ahora mismo no vamos a invertir en estos tres meses que quedan entonces de ahí que se haya utilizado esas partidas no es porque no sea necesario probablemente el ciclo integral del agua pues en el próximo presupuesto llevará una partida de las más importantes que vaya en el tema de inversiones como ya ha ocurrido en otros años y ahí se sigue haciendo un trabajo importante se hizo un plan de fuga se han actuado sobre muchas de ellas porque también se han actuado en temas de arreglo de muchísimas calles y bueno poco a poco pues vamos intentando que ese se vaya solucionando no es un problema fácil porque eso viene arrastrando de muchos años y a Laurín pues ya es muy grande pero bueno se ha mejorado y tenemos que seguir mejorándolo así que vamos a pasar a la votación votos a favor abstenciones se aprueba con los votos a favor de Pola Laurín y abstención de los cuatro grupos de la oposición pasamos al punto sexto ratificación de la inclusión en el orden del día moción del grupo político municipal Izquierda Unida Los Verdes en relación a la plaga de pulgas de Villafranco el Guadalhorce se ratifica la inclusión se ratifica y tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida durante el mes de agosto los vecinos de Villafranco del Guadalhorce detectaron una plaga de pulgas en la calle Clavel desde entonces vienen sufriendo las molestias causadas por estos parásitos que son las picaduras estas pueden llegar a provocar reacciones alérgicas y en otros casos transmitir enfermedades esta plaga se ha ido extendiendo por el transcurso del tiempo a otras calles colindantes siendo el foco principal de la plaga el bajo del local de la calle Clavel dicho bajo no es más que un forjado sanitario de la edificación de las plantas superior mantienen puertas y ventanas abiertas desde hace meses por lo que se accede a su interior animales donde se acumula basura excremento etcétera los vecinos han estado informando desde la primera detección de pulgas al ayuntamiento a través de los servicios operativos y la alcaldesa pedánea además de informar sobre el estado de insalubridad abandono y descuido de dicho local y los problemas que ha podido ocasionar puesto que el ayuntamiento ha sido conocedor del estado de este inmueble desde hace meses considerado inaceptable que no se hayan puesto las medidas suficientes para erradicar la placa y precintar el local por eso proponemos al pleno los siguientes acuerdos primero que el ayuntamiento efectúe todos los tratamientos oportunos hasta llegar a erradicar la plaga de pulgas y segundo instar al propietario del local a que acometa las medidas necesarias para clausurar los bajos y evitar este foco de insalubridad y futuras plagas sabemos que en estos días pues y en estas semanas se ha estado actuando y por eso venimos esto para que se termine de actuar y se pongan las medidas necesarias ya para erradicar la placa y porque creemos que es importante para que ya se termine de eliminar esta placa portavoz del Partido Popular sí, gracias consideramos que desde la concejalía correspondiente se debería tomar nota de este tipo de problemas porque se debería actuar periódicamente en los distintos edificios y solares tanto de Alaurín como de la pedanía de Villafranco para que por un motivo u otro hay solares y edificios que no los dueños no le dedican el tiempo ni la ni la atención pertinente entonces deberían esto provoca unos problemas de insalubridad que es el ayuntamiento el que debe tomar medidas gracias portavoz de asal sí muchas gracias vamos a ver nosotros desconocemos si efectivamente el foco de esta plaga de pulga es o no es el bajo de este local o de esta vivienda desde luego yo creo que sí habría que apoyar la moción en el sentido de que al menos se investigue por parte del ayuntamiento si efectivamente es en este bajo de este edificio de donde surge esta plaga porque ya no se trataría de un tema particular sino que estaríamos hablando de un problema de salud pública y por tanto el ayuntamiento debería de ejercer sus competencias para que no vuelva a ocurrir si es verdad de que el foco de la plaga viene de este lo bajo de este local nada más portavoz del partido socialista sí gracias teníamos conocimiento de ello por parte del gobierno nos informó parte de la señora alcaldesa nos compuso en conocimiento de que se había fumigado y como consecuencia de esa fumigación al parecer tiene que pasar un tiempo para poder volverse a fumigar yo me imagino que se están haciendo las actuaciones pertinentes y que esta segunda fumigación se realizará en la forma oportuna me imagino también que se pondrá en contacto con los dueños para que esta fumigación que le está costando dinero a todos los ciudadanos de la Unión Grande sea él el que lo soporte porque es lo que no vamos a hacer el mal mantenimiento de un vecino lo paguemos el resto yo invito a que se haga esa segunda fumigación así como también se hagan las pertinentes denuncias contra el propietario de ese inmueble muchas gracias portavoz de Pora Laurín si bueno en primer lugar pues decir que desde el equipo de gobierno teníamos conocimiento de esta problemática que surgió en estos bajos de los soportales de la plaza del comercio de Villafranco pues desde el mismo momento en el que surgió como bien ha dicho el portavoz del PSOE Toñi Ledesma explicó en la comisión informativa todas las actuaciones que se habían llevado a cabo también Carmen Brecias como concejala de Villafranco de Guadalhorce ha informado a todos los vecinos que le han comentado esta cuestión y bueno pues como se explicó en la comisión informativa es lo que quería yo recalcar y dejar un poco de manifiesto creemos que esta moción pues no era necesaria no era necesaria que Izquierda Unida pues viniera aquí a hacer un poco de demagogia en una en una moción pues que es temporánea es un problema en el que el ayuntamiento está actuando desde finales de julio todo el mes de agosto se han llevado allí actuaciones y tratamientos en aquella zona se hizo una fumigación general en Villafranco de Guadalhorce como tenemos tenemos establecido el 1 de junio y el 16 de junio y después se han hecho diferentes actuaciones durante el mes de agosto las últimas actuaciones en concreto en esta plaga pues se han hecho el 31 de agosto el 7 de septiembre y el 15 de septiembre estamos hablando de calle Clavel como decíamos de los bajos de los soportales por lo tanto el traer esta moción sabiendo ustedes que ya se estaba actuando en el tema pues creemos que ustedes lo que quieren es como apuntarse un tanto que no se lo no se lo pueden apuntar porque allí si se ha actuado no ha sido gracias a Izquierda Unida que ha presentado la moción a mediados de septiembre y que ni siquiera nos ha llamado ninguno de los concejales de Izquierda Unida para interesarse en la cuestión de esas plagas ni una sola llamada tampoco nosotros si aquello se ha arreglado ha sido gracias a los vecinos que han puesto en conocimiento esta problemática y el ayuntamiento ha actuado desde el primer momento decirle que como se ha comentado aquí aquello no es un solar público no es un edificio público responderle un poco también a la portavoz del Partido Popular que el ayuntamiento realiza labores de desinfección de ratización para eso tenemos un contrato anual con una empresa en los solares y edificios públicos pero en los privados nosotros no podemos actuar de la noche al día y estamos hablando que esta problemática se encontraba en unos habitáculos privados particulares a los que hay que pedir una autorización para entrar y hay que proceder como marca protocolariamente la forma de actuar ante estos casos y así se ha hecho y el problema pues ha remitido y el problema no existe en la actualidad esperemos que no se que no se no vuelva a repetirse creemos que no porque el ayuntamiento además de las labores de desinfección pues ha limpiado todo lo que son aquellos bajos de los soportales ha extraído todo lo que había allí amontonado que tenían los propietarios allí almacenados se ha tirado con su permiso lo que ellos han querido pues reciclar pues lo han obtenido ellos y el resto pues se ha tirado y en cuanto a lo que comentaba el portavoz del PSOE de que al ayuntamiento no le cueste ningún euro pues decirle que efectivamente hay un expediente de ejecución subsidiaria en trámite en trámite que son el modo en el que hay que obtener ese gasto que ha hecho el ayuntamiento y el particular tendrá que pagar y abonar los gastos que el ayuntamiento ha tenido al respecto y le informo que ya hay un expediente de ejecución subsidiaria al respecto ¿alguna intervención más? Portavoz de Izquierda Unida Sí Bueno en el sentido de esta moción era llamar la atención como hicimos públicamente sobre este problema el problema todavía existe ya en menor medida pero todavía existe y supongo que lo estarán erradicando también este ayuntamiento tiene la responsabilidad aunque en el local sea privado pero la responsabilidad sobre el saneamiento del pueblo así que si ve alguna actuación que pueda hacer pues yo creo que es conveniente que se haga y como sea hecho por eso mismo esta moción es para mismo para llamar la atención sobre este problema porque se estaba prolongando en el tiempo no hace está el mes pero se se prolongaba en el tiempo y los vecinos seguían quejando sobre este problema y seguían teniendo problemas y por eso ha servido para eso para poner el foco de atención ahí y que se solucione lo más rápido posible ¿alguna intervención más? yo simplemente decirles que nosotros en el momento que hemos tenido conocimiento hemos actuado tanto servicios operativos con la limpieza de esas dependencias que no son municipales y con el tema de fumigación que como ya hemos dicho en el mes de junio se hizo una fumigación general en la pedanía y a continuación se han hecho tres fumigaciones y en esta semana vendrá la cuarta que entre fumigación y fumigación había que tener había que esperar un tiempo que es el tiempo que establece el protocolo de fumigación y que así lo hemos hecho que usted con esto quería llamar la atención para otros casos pues a mí me parece bien que usted quiera llamar la atención para otros casos pero yo creo que cuando ocurre un caso así usted no debe de esperar un mes que haya un pleno para traer una moción porque usted que está allí en el momento que usted se entera descuelga el teléfono de cualquiera de los concejales y dice mire usted que hay este problema que los vecinos están protestando igual que son muchísimos los vecinos que vienen pues con casos de a lo mejor de que han visto esto roto en una calle o han visto aquello y se dirigen a cualquiera de los concejales o al jefe de servicio operativo o a cualquiera para que se arregle y no tenemos que esperar un mes porque imagínese que no nos hubiésemos enterado llevarían allí un mes y no se hubiese limpiado ni se hubiese fumigado ¿no? Entonces que ese es el tema vamos a pasar a la votación voto a favor de la moción abstenciones se aprueba con los votos de la oposición y la abstención de por a laurín punto 7 de acción de cuenta del decreto de alcaldía número 1971 2016 de 5 de 9 relativo a delegaciones del ejercicio de atribuciones a los concejales ¿alguna intervención? ¿alguna intervención? ¿es una dación de cuentas? ¿estamos en el punto 7? sí, estamos en el punto 7 estamos en el punto 7 de acción de cuenta bueno al parecer por el el tema este de gestión nosotros por lo menos no hemos podido acceder al texto de ese decreto es un decreto que es de septiembre nosotros nos han dado los decretos hasta creo que es el 1913 que es de agosto pero ese en concreto no está colgado en el sistema de gestión sí, parece que ha habido un error me acaba de comentar la secretaria y que no estaba no estaba colgado en el en gestión ¿pero podemos dejar para el pleno otro pleno? ¿os podéis dar por enterado? si tenéis mucho interés hombre el decreto os lo podéis llevar ahora si no ahora mañana os lo podemos hacer llegar por correo que de todas formas yo creo que todos lo conocéis algunos yo creo que una modificación vamos a ver el gobierno es de interés y yo creo que no nos podemos dar por enterado un documento que oficialmente no se nos ha trasladado yo creo que bueno que nosotros que nosotros realmente lo podamos que nosotros que sí que sí que nos hemos dado por enterado pero que cuando veáis otro caso que ahora mismo con él gestiona pues a lo mejor hay cosas que hay algún error veis el orden del día y no está el decreto pues llamáis a la secretaria secretaría porque en un momento dado lo cuelgan es que el funcionamiento de eso pues ahora mismo no es fácil y a lo mejor hay errores no que no hay que no hay ningún inconveniente que no hay ningún inconveniente en que se incluya en el próximo orden del día de acuerdo pasamos al punto de seguimiento y control de acción de cuentas de decreto y resoluciones de alcaldía del número 1644-2016 de 2 del 8 del 2016 al número 1913-2016 de 31 del 8 del 2016 alguna intervención si no hay intervenciones pues si gracias en relación a esta instalación de cuenta de decreto nos ha llamado la atención curiosamente el decreto 1664 relativa a la contratación de una póliza de seguro para y cito textualmente el inmueble propiedad de este ayuntamiento denominado biblioteca municipal Gerard Brennan pues bien no sabemos en qué quedamos ya la biblioteca no tiene nombre se llama Ildefonso Marzo como consta en los registros del libro tiene la denominación que ponen en este decreto les recuerdo que en el anterior pleno nos dijeron que la biblioteca municipal se llamaba así solamente no tenía ningún otro nombre por eso nos ha llamado mucho la atención el decreto este y por último y esto me lo pueden aclarar ahora o después los ruegos y preguntas les recuerdo al concejal de cultura que tras la reunión que mantuvimos dos concejales de asal con usted y con la anterior concejala de cultura el 6 de septiembre quedamos en tener una nueva reunión para seguir con la puesta en marcha de la moción relativa a la celebración del 400 aniversario del nacimiento de Cervantes y quedamos en que se nos llamaría para una nueva reunión y por favor nos contestan después los ruegos y preguntas para cuando la siguiente ¿vale? muchas gracias bueno en cuanto al al seguro es un error evidentemente es un error porque en ningún caso la biblioteca se llama Gerald Brenna en otra cosa que esté en el camino Gerald Brenna y sí que se ha recientemente sí que se ha denominado biblioteca municipal Gerald Brenna ya ya pero será un error y la póliza de seguro sí que se ha renovado en estos días pero es un error evidentemente y después el concejal de cultura le llamará en esta semana para mantener la reunión él también estaba pendiente de una reunión que había con el tema de la exposición y demás que también han quedado esta semana entonces esta semana se pondrá en contacto con vosotros para mantener la siguiente reunión ¿alguna intervención más? no hay más intervenciones pasamos a asuntos que se declaren de urgencia portavoz del partido popular sí gracias un momento vamos a ver primero de nada hay que votar la urgencia yo ya lo he hablado con María a mí me gustaría que en la medida de lo posible respetásemos los dos días esos que tenemos en el caso desde la comisión al pleno sobre todo por el tema de poder estudiar la moción algunas algunas mociones requieren algún estudio legal de alguno de los puntos como es el caso este y había algunas aclaraciones que la hemos aclarado y que por eso se va a modificar en algunos puntos la moción y después bueno pues que podamos estudiarla este caso o cualquier otro otro caso ¿no? entonces vamos a votar la urgencia la urgencia de esta moción y vamos a pasar a pasar al debate de la misma ¿votos a favor de la urgencia? ¿abstenciones? nosotros nos vamos a abstener porque consideramos que ese acuerdo debemos de mantenerlo y como los votos son a favor pues sale adelante la urgencia con la abstención de Poralaurín y los votos de los cuatro partidos de la oposición y tiene la palabra la portavoz del Partido Popular vale muchas gracias la moción que presenta el Partido Popular al amparo de la ley del artículo 97 y el 82.3 del reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales real decreto 2568 barro 86 de 28 de noviembre a la consideración del pleno del selectísimo ayuntamiento de la Unión del Grande relativa a la bolsa de empleo según la página web del ayuntamiento en el apartado empleo y personal se puede ver la ubicación el número de teléfono y la dedicación de este área a gestionar una bolsa de empleo creada por este consistorio en enero del año 2010 y que según dice en la actualidad fecha de última modificación 7 de septiembre de 2011 a las 13.33 tiene un archivo de más de mil personas que también gestiona la cobertura de empleo del propio ayuntamiento de forma interna con tratación del personal para necesidades temporales del ayuntamiento el funcionamiento de esta bolsa de trabajo aparentemente carece de transparencia y puede parecer que vulnere los principios constitucionales de publicidad mérito capacidad e igualdad ya que según quejas y denuncias recibidas a la hora de contratar presuntamente se adornan los currículos y si es necesario concursos específicos o sea hechos a medida de forma que no parece garantizado que el puesto recaiga sobre quien lo merezca por todo lo expuesto y atendiendo a las necesidades de los alaurinos en algo tan fundamental como es la distribución equitativa del trabajo de que dispone este ayuntamiento solicitamos primero modificar las bases para la bolsa de empleo con objeto de mejorar las que se aprobaron en su día y que ha quedado claro son insuficientes y nada transparentes para la provisión temporal de necesidades de personal laboral de carácter no permanente en función de las necesidades puntuales por acumulación de tareas vacantes bajas vacaciones etcétera que no puedan ser atendidas por el personal de servicio de esta administración segundo creación de una comisión de seguimiento para una mejor gestión de la bolsa de empleo se creará una comisión de seguimiento integrada por una representación de los distintos grupos políticos del ayuntamiento así como de los sindicatos que representan a los trabajadores y ello sin perjuicio de la adacción de cuentas correspondiente a la comisión de vigilancia y el envío de las actas de secciones celebradas por el tribunal calificador el área de personal elaborará un informe de evaluación del funcionamiento de la bolsa aprobada de forma semanal semestral perdón se servirá que servirá para dar cuentas a la comisión de seguimiento tercero rotación cada seis meses la filosofía de la bolsa de trabajo es la rotación de personal pues bien con el ánimo de dar continuidad al procedimiento de selección de aspirantes a empleo temporal la contratación será de seis meses siendo sustituidos por los siguientes puestos de la lista con lo cual se garantiza que todas las personas de la bolsa ocupen su puesto con periodicidad y de paso se ofrece una oportunidad a aquellas personas que llevan años sin poder acceder a un puesto de trabajo por supuesto todas las personas que lo soliciten podrán tener acceso a verificar el puesto que ocupan en la bolsa de trabajo pues bien aprovechando que recientemente ha estado abierta la bolsa de trabajo queremos poner de manifiesto las irregularidades que los vecinos vienen denunciando desde hace tiempo y a las que a los cuales no se les ha dado solución hasta el momento estamos hablando de la distribución del trabajo con el que cuenta el ayuntamiento para cubrir plazas eventuales y no de los puestos consolidados el objeto de la creación de una bolsa de trabajo para cubrir plazas en el ayuntamiento pretende mejorar la calidad de las prestaciones que actualmente reciben los ciudadanos y en especial agilizar los procesos selectivos para cubrir las plazas de carácter temporal además pretende garantizar que los aspirantes reconozcan su posición en la bolsa cara a una posible contratación como es el caso de las próximas plazas para atención temprana al hacer contratos de seis meses estamos contribuyendo a dar oportunidades a más alaurinos que están en situación de desempleo sin retribución alguna desde hace mucho tiempo y que no las contrataciones temporales si conviene se conviertan en permanentes dando lugar a que se pueda pensar que se hace porque se saca rédito político gracias portavoz de izquierda unida si bueno nosotros en la valoración que hacemos de la moción que ha sido también rápida porque la hemos tenido con poco tiempo pero aún así viéndola y valorando pues el trabajo y la línea que venimos desarrollando también en estos últimos años en relación a la bolsa de trabajo y a la forma de las contrataciones que se han venido haciendo también en este ayuntamiento nos parece un paso interesante como primer punto de partida para poder solventar todas las deficiencias que efectivamente durante todos estos años ha venido manifestando la bolsa de trabajo y sobre todo pues bueno los vecinos y vecinas que con toda la ilusión del mundo llevaban su currículum se inscribían en la bolsa de trabajo y luego veían pues bueno que por un lado no podían saber en qué puesto se encontraban y que por otro lado pues cuando se enteraban de quién habían contratado pues resulta que al final estaba en un puesto en la lista digamos por debajo de ellos y no encontraban explicación a cómo eso podía suceder con una bolsa de trabajo analizando los puntos sin entrar en lo que es la exposición de motivos pues evidentemente modificar las bolsas de empleo es algo que es necesario y que creemos ya digo un primer punto de partida aunque los puntos que se plantean vemos que es incompleto y que se podría haber mejorado mucho más esta moción con aportaciones del resto de partidos políticos estamos de acuerdo tanto en como digo en modificar lo que serían las convocatorias de las bolsas para que sean todavía más claras y no sirvan luego para ir haciendo traje a medida a la persona que nos interese contratar que es lo que ha venido también pasando en estos últimos años principalmente para recolocar antiguos concejales del equipo de gobierno con el segundo punto evidentemente la creación de una comisión de seguimiento pues estamos totalmente de acuerdo de arrojar todavía de arrojar todavía no de arrojar por fin luz a una bolsa que ha funcionado de forma opaca durante todos estos años necesitamos y yo creo que no no hablo por los portavoces de los equipos de la oposición sino que hablo por los vecinos y vecinas de Alaurín creo que necesitan tener más claridad y más objetividad en una bolsa de trabajo que debería estar al servicio de los alaurinos y alaurinas y no al servicio del equipo de gobierno estaríamos gratamente satisfechos de poder participar en una comisión de seguimiento o de vigilancia lo que imagino que habrá que revisar también el convenio colectivo si esta comisión de vigilancia pues afecta a la comisión de vigilancia que se recoge efectivamente en el convenio colectivo que creo que si se planteara en la mesa de negociación ningún trabajador se opondría a que esta bolsa de trabajo pues tuviera mayor control de todos los los equipos los partidos políticos de esta corporación y para finalizar pues en el punto tres la rotación evidentemente nosotros hemos planteado también varias ocasiones hace ya unos años planteamos la bolsa de trabajo un modelo que creíamos que era mucho más transparente y mucho más justo que el que se se nos ha el que se ha estado utilizando en estos últimos años y esta rotación cada seis meses pues también la hemos recogido tanto en la propuesta que hicimos como en el programa electoral porque creemos que hay puestos evidentemente hay puestos de trabajo que serán susceptibles de esa rotación y habrá puestos de trabajo que por su complejidad y por el servicio que prestan pues no puedan entrar dentro de esa rotación de cada seis meses pero sí para aquellos puestos que den cabida a esa rotación porque en fin no necesiten una cualificación específica o no atiendan a un servicio que sea muy concreto pues estamos totalmente de acuerdo en que principalmente se estudie porque habrá que ver pues todos los condicionamientos legales que haya sabemos que en otros ayuntamientos se está haciendo y si fuera necesario y se diera el caso pues tendríamos que recubrir a la experiencia que ya se está se están llevando en otros ayuntamientos como digo con este tipo de rotación que se está efectuando así que por por nuestra parte aún con la premura que se nos ha presentado y aún considerando que se podía haber mejorado lo consideramos un buen inicio de partida para arrojar más luz y más claridad y objetividad a una bolsa de trabajo que lo que debería regirse es por los principios de mérito igualdad y capacidad y no por las necesidades puntuales del equipo de gobierno de turno portavoz de sal si gracias bueno yo creo que a la vista de las modificaciones que se han propuesto sobre la marcha por parte del portavoz del PP parece ser que ha habido unas conversaciones con la portavocía de Paula Laurín y parece ser que todo el mundo hasta el momento presente falta de saber la opinión del Partido Socialista pero creo que todo el mundo va a votar a favor es cierto que la moción se nos ha entregado hace minutos antes de empezar el pleno no obstante creo que todos somos conscientes y todos admitimos que la bolsa o las bolsas de trabajo que hay en el Ayuntamiento de la Línea Grande son todas manifiestamente mejorables y por tanto consideramos que es un buen punto de partida el hecho de que podamos reunirnos quien se tenga que reunir para modificar las bases que actualmente son las que están vigentes en ese sentido lo único que me gustaría poner de relieve es que que si votamos todos a favor de que se van a modificar esas bases pues que realmente lo hagamos que esto no sea un brindis al sol que queda muy bonito que vamos a entre todos a reformar la bolsa de trabajo pero después no hacemos nada y en ese sentido también pues quiero aprovechar ya que uno de los que hemos aprobado en este pleno es la la página web nueva la sede electrónica pues que toda esta información tanto de los requisitos como de la gente que figure en la bolsa en su correspondiente orden quien accede a un puesto de trabajo pues que toda esa información aparezca en la página web del ayuntamiento y que cualquier ciudadano pues pueda acceder a esa información por lo demás decir lo mismo que ha dicho la portavoz de izquierda unida nos parece que es un buen documento como un punto de partida y vamos a votar a favor portavoz del partido socialista si gracias es simplemente una moción de sentido común aunque parezca extraño pero aquí el sentido común que debería ser la transparencia la igualdad entre todos pues aquí hay que reflejarlo blanco sobre negro porque al parecer no no existe y no es la primera vez y esto expresa el hecho de que se ha presentado en otras ocasiones es que quizás esa igualdad esa transparencia no existe ¿quién no va a estar de acuerdo con una igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos? ¿o quién no va a estar de acuerdo con la transparencia? ¿quién no va a estar de acuerdo con que lo poco o mucho que tenga el ayuntamiento lo pueda repartir entre todos los ciudadanos? no va a estar con buenas voluntades sí, sí todos todos nuestros partidos todos los partidos que aquí representamos todos nuestros programas electorales todos representaban la igualdad entre todos los ciudadanos todos iban a acceder al puesto de trabajo ya fuera por la orilla el PP el PSOE pero parece que después cuando se coge el poder o cuando se ejerce el poder todo se nos olvida queremos hechos y justamente esta moción lo que representa es un paso más a seguir después dicen han comentado que las medidas por ejemplo de la digitalización de todos los documentos seguramente después habrá cualquier método para poder meter o introducir a aquella persona que nosotros queremos en este caso del equipo de gobierno o cualquier otro motivo es decir aquí no es cuestión de que tengamos que poner medios para evitarlo es una cuestión de voluntad de las personas es decir que sinceramente queramos que lo mucho o poco sea de todos sin duda gobernar es muy fácil es tan fácil como que aquello que no queremos que nos haga nosotros no hacerse a los demás tan fácil como si yo no quiero que me discriminen yo no voy a discriminar a los demás es muy sencillo y esta la moción que presenta el Partido Popular que igualmente igual que todos los compañeros la hemos recibido apenas hace media hora antes de empezar este pleno es ayuda seguramente sería mejorable seguramente pero esta comisión de seguimiento que fuera puesto rotativo si esto todo lo hemos presentado en nuestros problemas electorales pero después que se nos olvida vamos a sentarnos vamos a realizarlo y que el pueblo reconozca ese labo de transparencia siempre nos van a tener a disposición de cualquier mejora de cualquier transparencia y nos ponemos a disposición de quien quiera para sentarnos y crear las funciones que hagan falta para la igualdad entre todos los alaurinos y de todas las alaurinas muchas gracias portavoz de por alaurinos sí muchas gracias nosotros nos vamos a abstener en esta moción sobre todo por las formas por las formas y por las expresiones que se recogen en ellas no por el fondo porque nosotros no tenemos ningún inconveniente desde el equipo de gobierno de que los partidos políticos pues estén controlando la bolsa de trabajo y no tenemos ningún inconveniente y además es que ya lo hemos hablado el año pasado después de las elecciones pues varias reuniones que tuvimos los portavoces el equipo de gobierno le propuso el grupo de por alaurín le propuso a todos los portavoces el que formaran parte bueno le propuso no vosotros los portavoces de la oposición pusisteis como condición pues el formar parte de varias comisiones de control del ayuntamiento y una de ellas pues era la bolsa de trabajo y el tema laboral y nosotros nos mostramos dispuestos a que ustedes formaran parte de esa comisión de control de las bolsas de trabajo incluso se habló de que las presidiera pues el partido popular el concejal por aquel entonces Francisco Torres después se habló que podía ser rotativo que se podía rotar en el tema y estuvimos hablando en este aspecto lo que pasa que ustedes eso era pues una condición que ustedes querían y en el momento en el que se estaba hablando de que ustedes tuvieran unos sueldos los portavoces de la oposición se estaba hablando de cómo íbamos a conformar el ayuntamiento en el momento en que ustedes pues no consiguieron pues tener unos sueldos como portavoces que hubo un acuerdo con el partido popular un acuerdo de investidura y un acuerdo para que saliera adelante y formara un equipo y hubiera un equipo de gobierno que gobernara nuestro pueblo pues ustedes ya dejaron de interesarse por la bolsa de trabajo usted que habla de sentido común señor Molina y de transparencia pues es que nosotros no nos hemos negado en ningún momento que ustedes formen parte de esa comisión que controle la bolsa nunca y como le he dicho ya se lo recordamos lo que pasa es que usted cuando ya no consiguió esa portavocía pues usted ya dejó de interesarle el tema ese y muchas otras cosas que se hablaron en aquellas conversaciones entre los portavoces no podemos estar de acuerdo en esta moción porque se habla de que la bolsa carece pues de transparencia y de mérito y dice que se vulneran los principios de mérito capacidad y de igualdad y yo creo que tiene usted mucha ligereza la portavoz del Partido Popular al hablar de la bolsa de trabajo y de las contrataciones en nuestro ayuntamiento y el definirlas de esa forma yo solamente le voy a decir que tiene usted mucha ligereza al hacer esas afirmaciones y si usted cree que hay irregularidades en la bolsa de trabajo pues yo le invito a usted a que las denuncie a usted y a cualquier portavoz a cualquier concejal y a cualquier vecino que crea que haya una vulneración de derechos o que haya alguna irregularidad yo alabo pues la descripción que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida y de ASAL que han hablado de que bueno puede haber unas deficiencias que se pueden mejorar bueno pues en eso también estamos nosotros de acuerdo por eso vamos a abstenernos y va a salir adelante porque sabemos que va a salir adelante esta moción y vamos a ponernos a trabajar los portavoces en mejorar la bolsa de trabajo en aquellas cuestiones que haya que mejorarla pero que ustedes hablen de falta de publicidad de mérito de capacidad de igualdad en una bolsa que la que los que están disponiéndola son los funcionarios municipales que llevan esa bolsa pues están ustedes acusando a los funcionarios responsables de la bolsa de trabajo a los técnicos que realizan esa labor de que están cometiendo un delito y nosotros no vamos a entrar en ese tipo de descalificación porque creemos y sabemos además que no es así que la bolsa de trabajo es una bolsa que funciona con unas bases que se aprobaron hace unos años que establecen una serie de requisitos que se tienen que cumplir y una vez que se hace se cumplen esos requisitos se hace una bremación y se publica en base a eso se contrata a la persona pues que quede primera en esa bolsa en la bolsa de trabajo en el listado de la bolsa de trabajo por lo tanto como decía nosotros nos vamos a abstener pero porque sabemos que ustedes van a votar todos a favor y que esto va a salir adelante y que nos vamos a reunir para hablar de la bolsa de trabajo y para modificar las bases de la bolsa de trabajo a nosotros nosotros no tenemos nada que esconder en la bolsa de trabajo si ustedes quieren formar parte los políticos de la bolsa de trabajo formen parte el equipo de gobierno no forma parte nada de la bolsa de trabajo ahora mismo si ustedes quieren formar parte nosotros éramos partidarios que los políticos no estuvieran controlando la bolsa de trabajo si ustedes creen que es mejor que los políticos controlen la bolsa de trabajo pues ya está se hacen estas modificaciones y ustedes entran a formar parte de esa comisión que quieren crear para la bolsa de trabajo para nosotros es un alivio ya no se va a utilizar la bolsa de trabajo como arma arrojadiza aquí en los plenos ya la bolsa de trabajo va a ser totalmente transparente va a ser una bolsa de trabajo que va a cumplir con todos los principios porque ya van a estar ustedes en esa bolsa de trabajo y van a formar parte de esa bolsa de trabajo y les vuelvo a insistir que se les invitó a que formaran parte en mayo del año pasado y ustedes no han querido formar parte hasta ahora que el Partido Popular pues ha traído esta moción yo creo que no va a ser un brindis al sol como ha dicho el portavoz de ASAL creo que no ya vamos a ponernos a trabajar en la bolsa de trabajo y en crear esta comisión y sí bueno pues decir que los cambios que ha sufrido que han hecho referencia en la moción pues prácticamente se basan en que había unas afirmaciones en la moción original que ha presentado el portavoz del Partido Popular que no atendían a la realidad y que podían llevar a confusión por lo tanto se le ha propuesto hacer unas modificaciones ella ha tenido a bien hacer esas rectificaciones y bueno pues desde el equipo de gobierno vamos a abstenernos en esta moción portavoz del Partido Popular sí vale gracias en primer lugar quiero pediros disculpas a todos los grupos políticos por la premura de la moción comprendo que ha sido una cosa rápida pero una cosa que nos interesaba a todos y principalmente al pueblo por eso lo he hecho dicho esto señor Navarra yo creo que usted tiene un discurso ya que huele muy antiguo ¿por qué mete aquí a los funcionarios? ¿qué tienen que ver aquí los funcionarios? ni yo he hablado de los funcionarios ni he dicho nada de los funcionarios eso ya eso ya estamos antiguos por otra parte se va a tener que poner gafas porque no tiene ¿verdad? no porque yo no he dicho en ningún momento nada de que la bolsa no se atenga a mérito ni nada de lo que está dicho aquí ustedes han liado y hablar a decir lo que le da la gana que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo dicho esto tampoco entiendo por qué se va a abstener usted es que no quiere que los alaurinos tengan trabajo o la mijilla trabajo que tenga el ayuntamiento se pueda repartir cada seis meses en todos los alaurinos usted no quiere eso porque se abstiene no lo entiendo bien dicho esto una pregunta que quería hacerle ¿es posible incluir un punto nuevo en la moción referente para que no sea un brindis al sol como está diciendo aquí el portavoz de ASAL y también ha reconocido el señor Nava se puede incluir un punto cuarto por ejemplo en la moción donde diga que en un mes se va a poner en funcionamiento estas modificaciones de la bolsa de trabajo es una pregunta ¿qué le hago? vamos a ver en una creo que en un mes no podemos debemos de poner que se va a poner en funcionamiento debemos de poner como mucho en el primer punto que se modifiquen las bases y que esas personas o esos miembros que formen parte de esa comisión se reúnan antes de un mes que no hay ningún problema en que se reúnan antes de un mes ponerlo en funcionamiento eso lleva a su aprobación que nos reunamos que se reúnan antes de un mes no tenemos ningún inconveniente pero es simplemente para que se vea la disponibilidad por eso es por lo que le digo que en el primer punto cuando se dice modificar las bases con objeto de mejorar las que se aprobaron en su día y que han quedado claro que al final de todo podemos poner y que esta comisión se reúna en el plazo de un mes muy bien perfecto ¿la puedo cerrar? no, no todavía no queda un turno más ¿vale? portavoz de Izquierda Unida sí, bueno yo creo que el portavoz de Puebla Laurín tiene la memoria un poco atrofiada podríamos decir lo que se nos ofreció fue participar de forma rotatoria en las mesas de contratación no en las mesas de la bolsa de trabajo porque obviamente no existen se supone que las vamos a crear ahora una mesa o una comisión como usted quiera ponerle el nombre o la portavoz del Partido Popular entonces no podíamos participar en unas mesas que directamente no existen lo que se nos ofreció fue participar en las mesas de contratación de forma rotatoria que ya cuando ustedes le pusieron el sueldo al portavoz del Partido Popular en aquel momento Paco Torres y compraron su voto pues ya lo nombraron a él para todas las mesas y los demás pues directamente nos quedamos fuera de esa rotación que se iba a producir ya le digo en las mesas de contratación porque les recuerdo que la mesa de vigilancia para la forza de empleo se va a crear no sabemos en qué plazo pero nos vamos a reunir presumiblemente en menos de un mes para crearla nos invitan a denunciar y a ir a fiscalía la verdad que nunca ha sido nuestra línea y creo que llevar el plano político al plano judicial no creo que sea lo más saludable para un equipo de gobierno ni para la oposición ni para el buen clima que casi casi parece que se está empezando a generar aunque bueno bueno del todo no es pero por lo menos ya ustedes se ríen podemos hablar por los pasillos y esas cosas cosas que antes era totalmente impensable en el caso de que viéramos que es extremadamente grave que estuviera totalmente claro las acusaciones como usted dice pues seguramente lo llevaríamos a fiscalía porque entendemos también que el deber es cumplir con el velar por el cumplimiento de las leyes y eso yo creo que lo juramos todos y juramos o prometimos todos el cargo cuando cogimos el acta de concejal y constituimos este pleno el año pasado nosotros como ha dicho la portadora del partido popular nadie ha hablado ni ha puesto en duda el trabajo de los funcionarios y las personas que trabajan con la bolsa de empleo lo que si podemos poner en duda y lo que y lo que se ha venido haciendo sistemáticamente en estos últimos años es que bueno las convocatorias las redactas se redactan desde la alcaldía ahora pues será la señora alcaldesa cuando le toque y antes pues era el antiguo alcalde de este municipio Juan Martín Cerón el que firmaba y el que redactaba las convocatorias de las bases nosotros personalmente hemos accedido a expedientes donde esas convocatorias pues se ha establecido un plazo de tres días para que se presenten solicitudes en fin para que las personas que querían optar a ese puesto de trabajo pues había tres días curiosamente solo se presentaba una persona y curiosamente pues era una persona que era antiguamente formaba parte del equipo de gobierno pues entiendan ustedes que tengamos nuestras dudas y no que pongamos en tela de juicio el trabajo de los funcionarios sino precisamente pues la potestad que tienen ustedes de modificar las bases de modificar las convocatorias y de hacer o deshacer conforme les venga porque los funcionarios al final lo que harán estas son las normas que ustedes les dan y ellos pues las acatan y no les queda más remedio y bueno creo que efectivamente si habrá trabajadores que estén contentos de que formemos parte no de la bolsa de trabajo porque nosotros no vamos a formar parte de la bolsa de trabajo en todo caso formaremos parte de una comisión de vigilancia que regule las bases de las convocatorias porque las convocatorias al final es competencia exclusiva de la alcaldía y ahí nosotros podremos establecer bien poco pero trabajadores que si tienen puestas denuncias contra este ayuntamiento porque se ha vulnerado su derecho de igualdad mérito y capacidad pues se alegrarán de que por fin podamos controlar ese trabajo y esa manipulación que ustedes han venido haciendo sistemáticamente en estos últimos años y efectivamente esperamos que esto no sea un brindis al sol igual que esperamos que tampoco sea un brindis al sol la última moción que se aprobó en relación a la comisión de gestión permanente de la televisión municipal que esperamos que esa comisión pues se cree también en el plazo que se estableció y estamos esperando a que empecemos a trabajar en ello no sé si es que están esperando ustedes que nosotros les llamemos pero creemos que lo adecuado es que el equipo que está gestionando ahora mismo el ayuntamiento del primer paso porque esa comisión de gestión pues la crean la crean ustedes o no sé quién pretende ustedes que la creen esperemos que igual que se va a hacer esta comisión de vigilancia pues que se cree y se atengan ustedes a los acuerdos que se están adoptando en otras cuestiones que se han adoptado portavoz de asal sí gracias bueno yo creo que que no termino de aclararme muy bien la postura de por alabrín a ver hay una moción para intentar de modificar el funcionamiento actual de la base de la bolsa de trabajo y dice ustedes que se van a abstener o una de dos o ustedes están conformes en la forma que están llevando la bolsa de trabajo y entonces votan en contra en contra o no están conformes y entonces votan a favor lo que no vale desde mi punto de vista ustedes son libres de votar lo que les plazca es decir que van a votar abstención porque han hecho las cuentas y hay 11 votos a favor y por eso se van a abstener pues sean valientes sean valientes y voten en contra si es que si la bolsa de trabajo son los mundos de yupi y todo eso es felicidad voten en contra de la propuesta del Partido Popular en ese sentido recordarle señor nada que no diga más mentiras usted nunca jamás ha propuesto a la oposición jamás jamás es cierto lo que ha dicho Tere nos dio la oportunidad de no me interrumpa por favor que yo a usted lo dejo de hablar cuando tiene que hablar en las mesas de contratación jamás en las bolsas de trabajo aquí se han presentado mociones en los últimos cuatro o cinco años por distintos partidos políticos por el PSOE por Izquierda Unida ahora por el Partido Popular jamás han admitido el equipo de gobierno una moción que intentara tocar la más mínima coma de las bases de la bolsa de trabajo por tanto sigan como han estado hasta ahora voten en contra y sean valientes en todo caso decirle que me llama mucho la atención que diga que porque se vaya a crear una comisión de vigilancia seamos la oposición quienes vamos a dar los puestos de trabajo la oposición eso de alguna manera da a entender de qué manera ustedes utilizan la bolsa de trabajo porque creen que nosotros vamos a hacer lo mismo que ustedes vienen haciendo de aquí para atrás en todo caso decirle que una comisión de vigilancia no es una comisión ejecutiva será una comisión que vigile lo que alguien está haciendo quien sea ese alguien pues será el concejal de turno y probablemente algún trabajador que sea el que califique los tribunales pero nosotros como oposición no vamos a dar ni vamos a quitar trabajo a nadie así que los animo sean valientes y voten en contra portavoz del partido socialista sí muy breve es una lástima que el señor Díaz haya tenido que irse pero bueno era hago mía tanto las palabras de todos los representantes portavoces de los partidos políticos pero sí quería reiterar nuevamente porque parece que contar una mentira continuamente se convierte en una verdad ya que la han comentado los compañeros vuelvo yo a ser reiterativo lo que ofreció fue participación en la mesa de contratación él ha intentado mezclar las churras con las merinas a ver si parecemos nosotros los malos cuando los malos parece que son otros el no éxito de que nosotros impongamos la igualdad y la transparencia en los procedimientos de selección no fue otro que la compra y así lo digo literalmente la compra del señor Francisco Torre concejal del PP por el 60% de 3.000 euros es decir no fue porque nosotros nos fuéramos o nos dejáramos porque el ejemplo más claro es que volvemos a han vuelto a presentar el Partido Popular una moción de este tipo que como ha dicho el portado de la sala se han presentado muchas reiteradas durante muchos años y siempre hemos estado en el mismo sitio y defendiendo los mismos ideales por lo tanto nuestro voto será positivo como no podía ser de otra manera muchas gracias yo creo que aquí nadie le ha dicho que usted sea los malos ustedes sean los malos ustedes evidentemente son los buenos los malos somos nosotros el equipo de gobierno y nosotros vamos a abstenernos porque tanto la creación de la comisión como la rotación de los seis meses como algunos aspectos de la moción necesitan alguna información tener algunos datos de la legalidad y cómo se pueden afrontar no porque no tengamos valentía nosotros la primera vez que nos reunimos los portavoces ya se habló de una comisión de seguimiento de la bolsa de empleo de una comisión de seguimiento de la urín televisión y de la rotación de las mesas de contratación de esos tres puntos fueron los que se hablaron en esa en esa reunión y yo creo que dice bueno que los funcionarios porque metemos a los funcionarios vamos a ver porque ahora mismo la bolsa de trabajo quien la gestiona es los funcionarios lo que yo creo es que no se puede decir que se están falsificando los títulos y que se están falsificando los currículos ahí hay unos currículos y hay unos títulos y hay unos títulos que están compulsados y los técnicos correspondientes son los que lo valoran ahí no hay ninguna otra opción de nada que la bolsa de trabajo es mejorable pues claro que es mejorable y nosotros queremos mejorar y nosotros queremos mejorarla nosotros queremos mejorarla sí es que viene la moción ¿vale? es que viene la moción diciendo que se adornan los currículos y si es necesario con cursos específicos hechos a medida yo no he dicho que lo hayáis dicho viene en la moción entonces creo que eso no se puede decir porque eso es un trabajo de valoración de los funcionarios de todas formas los políticos no pueden formar parte del tribunal calificador nosotros no tenemos ningún inconveniente ni en que se modifique la bolsa creo que la bolsa se puede mejorar es más es necesario modificarla ya hay muchas cosas que son muy necesarias modificarla y que nos sentemos y que la modifiquemos nosotros también estamos cansados de que eso sea un arma arrojadiza contra nosotros continuamente un arma arrojadiza y parece como que ahí se hacen cientos de contrataciones y ahí hay un movimiento usted que es tan valiente señor Antonio Cárdenas póngase usted al frente de la bolsa de trabajo póngase usted al frente de la comisión del seguimiento de la bolsa gestione usted la bolsa de empleo del ayuntamiento no tenemos ningún inconveniente que usted vea lo fácil que es esto porque dice el señor el señor portavoz del PSOE señor Molina dice que gobernar es muy fácil lo que es fácil es estar en la oposición y venir aquí y criticar cuatro contrataciones de cuatro ratos que se hacen vamos a ver nosotros tenemos la rotación de cada seis meses claro que a nosotros nos gustaría que pudiese entrar más gente y que se pudiese rotar pero como ha dicho creo algún portavoz eso tiene que ser en unos contratos específicos nosotros a lo mejor decimos vamos a reforzar jardinería y se van a contratar dos jardineros pues a lo mejor se puede contratar a esas personas seis meses pero nosotros en un contrato de obra o servicio no podemos contratar seis meses porque podemos estar ante un despido si a los seis meses se corta en una sustitución no podemos si la sustitución dura siete meses contratar a una persona seis meses y luego una un mes porque tendríamos otro problema legal o en el caso por ejemplo que se ha hecho referencia al tema de atención temprana el tipo de contratos que nos requieren es unos contratos de obra y servicio entonces nosotros no podemos contratar seis meses luego a los seis meses ese contrato lo cortas traes a otra persona supongo que además ellos tendrán la junta tendrá sus razones es para atender niños pequeños que se tienen que adaptar a una persona que los va a atender nosotros no tenemos ningún inconveniente y si nos vamos a abstener no es porque no queramos que se modifique esto sino queremos que se haga lo antes posible lo único que queremos es tener los informes correspondientes y ver cómo se puede hacer y si usted quiere ponerse al frente de la bolsa de empleo y quiere ponerse al frente de la comisión de seguimiento yo de verdad de verdad usted que dice que no somos valientes usted es valiente pues póngase al frente no tenemos ningún inconveniente que usted vea 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 cómo funciona el tema y verá cómo al final no hay tanto movimiento ni hay tantas contrataciones ni hay tanto de nada como usted habla así que nosotros encantados de que se crea esa comisión de que se modifique la bolsa y de que uno de vosotros se ponga al frente de esa bolsa simplemente nos vamos a tener porque creemos que tenemos que tener los informes necesarios para afrontarlo que en el plazo de un mes nos vamos a reunir lo antes posible no tenemos ningún inconveniente ¿vale? portavoz del Partido Popular cierre la moción claro muchas gracias encantadísima disculpe un momentito porque quería aclarar las modificaciones que hemos hecho era porque hacía referencia a un reglamento y nuestras bases nuestra bolsa no la regula un reglamento sino que la regula unas bases entonces por eso se ha retirado esa parte del reglamento y se ha modificado un concepto que había que podía llevar a algún error ¿de acuerdo? cierre usted la moción vale muchas gracias como le iba diciendo que encantadísima de que todos estemos de acuerdo en que tengamos una bolsa de trabajo transparente y efectiva dicho esto con esta moción el Partido Popular quiere sentar las bases en beneficio de todos los alaurinos para que sin preocuparse de los vaivenes políticos dará igual el color que gobierne nuestro pueblo tengan la seguridad que existirá una bolsa de trabajo transparente y equitativa con todos los vecinos y de ello se encargará la comisión de seguimiento con la rotación de personal cada seis meses que se hará como se tenga que hacer contribuiremos a mejorar las expectativas familiares de muchas personas puesto que pasarán a formar parte de la vida activa y podrán ver la luz al final del túnel esperamos que a partir de ahora la bolsa de trabajo de la Orín el Grande sea comentada por su buen funcionamiento y no porque los vecinos se tienen que ir a otro municipio a inscribirse porque en el suyo no confían seguro que la señora alcaldesa se pondrá manos a la obra de hipnodiato muchas gracias vamos a pasar a la votación votos a favor abstenciones se aprueba con los votos a favor de la oposición y la abstención de por alaure pasamos al punto de ruegos y preguntas ¿hay algún ruego o alguna pregunta? Partido Popular Vale, muchas gracias Alaurín el Grande está integrado en el consorcio de transporte del Valle del Guadalorce lo que pagamos todos los alaurinos con nuestros impuestos cada vez que compramos un billete para compensar las pérdidas que tiene el consorcio de transporte así todos los municipios ya sean grandes o pequeños pueden disponer de un transporte público tan necesario para todos a partir de hoy 19 de septiembre coincidiendo con la apertura del periodo de docencia de la Universidad de Málaga comienzan a prestar servicio las rutas universitarias del consorcio de transporte metropolitario del área de Málaga que conectan a municipios tan próximos a nosotros como a Alaurín de la Torre entre otros con el campus campus universitario ¿ve usted justo que el consorcio de transporte tenga un autobús llevando a la gente a la playa y no haya uno para llevar a los estudiantes de Alaurín el Grande a la universidad? por otra parte el día 28 de julio se aprobó en pleno la moción presentada por el Partido Popular para la implantación de una marquesina en la parada de Tasi según el señor Navas se iba a celebrar una reunión con el presidente de la asociación del Tasi nos gustaría saber si se ha mantenido dicha reunión puesto que no tenemos constancia de ello y para cuando está prevista la ejecución de la marquesina o tendrán que sufrir también los usuarios las inclemencias este invierno otro asunto es que tenemos constancia de que hay varias demandas judiciales de trabajadores reclamando su categoría interpuestas a este ayuntamiento motivo por el cual recientemente ha sido sometido a una inspección de trabajo siendo el resultado un informe favorable al trabajador estará usted de acuerdo conmigo en que no tiene que costarle el dinero al pueblo que al final es el que paga la mala gestión del equipo de gobierno otra cosa sería que lo pagaran de su bolsillo ¿verdad? ¿por qué la norma es no llegar a la conciliación? por supuesto que siempre habrá contenciosos entre trabajador y ayuntamiento pero si este actuara de forma dialogante ya que todos sabemos cómo se han hecho las contrataciones nos ahorraríamos mucho dinero hemos pedido por registro poder acceder a las facturas del alquiler de la grúa Pluma para servicios varios durante el ejercicio 2015 y lo que se lleva facturado hasta la fecha en este año como hasta este momento no hemos obtenido el permiso para hacerlo nos gustaría saber si cree usted que cuando comparemos los datos habrá motivos para exigirle que empiece usted a gestionar los asuntos de Alaurín el Grande por mucha cintura política que tenga como le dicen algunos la señora que va a los plenos le dice que siempre el que siembra viento recoge tempestades señora Edelma gracias ¿alguna pregunta más? sí izquierda unidad en el último pleno hicimos una pregunta por escrito sobre el listado perdón en el último pleno hicimos una pregunta por escrito sobre el listado de viviendas municipales y viviendas privadas que están en manos de los bancos para la diputación queremos saber si se ha hecho ese listado y si se ha hecho que podamos acceder a ese listado y otra pregunta es en relación al coste del transporte del suelo de madera para el partido de la Unicaja que se celebra en el Polideportivo y por qué no se ha se ha encargado de ello en la grúa o en el camión del ayuntamiento portavoz de Sal Sal gracias buenas tardes bueno en primer lugar y de manera excepcional en este turno de ruegos y preguntas y siempre que se nos permita vamos a intervenir tres concejales de mi grupo por motivo de organización interna nuestra no es por otro el primer asunto que queremos tratar es en relación al horario de la piscina municipal cubierta numerosos vecinos de aquí de Laurín nos han hecho llegar a petición de ampliar este horario para no solaparse con el horario habitual de trabajo de estas personas nosotros habiendo analizado el horario de dichas instalaciones incluso comparándolo con el de otras piscinas cercanas sabemos que nuestro horario es similar al de piscinas que tenemos cerca la pregunta que planteamos nosotros es si alguna vez la concejalía pertinente en este caso la de deporte se ha planteado o ha barajado la opción de que estas instalaciones permanezcan abiertas al público desde las 7 de la mañana una hora antes de la actual para que de esta forma dar facilidad de acudir a este grupo de vecinos si no se ha planteado nunca esta posibilidad pues entonces la pregunta se convierte en ruego para que en la medida de lo posible se estudie esta propuesta que nace de la necesidad y la petición de diferentes vecinos como digo se trataría pues de poder acceder al nado libre a las 7 de la mañana en lugar de a las 8 o en su defecto a la misma hora que se inicia el horario de atención al público que en este caso es a las 7 y media de la mañana gracias otro asunto que es un ruego también que hemos tenido conocimiento por parte de algunos vecinos de que cuando se abren las alcantarillas de la red de saneamiento las cucarachas salen a miles un vecino se puso en contacto dicen con los servicios operativos y le dijeron que la fumigación se hacía en algunos sectores ocasionalmente y no con regularidad queremos que el concejal de servicios operativos o la señora alcaldesa nos aclare este asunto también mi siguiente intervención es una pregunta la formularé más tarde voy a exponer los motivos es en relación a la reforma del patio de infantil del 6 Félix Plaza Ramos que se ha nombrado antes también este patio cumplía con la normativa de ratio de alumnos por metro cuadrado y se pedía desde el consejo escolar la eliminación del material que cubría el suelo que eran chinos por otro material más seguro así como la reforma de todo el mobiliario que formaba parte de ese patio del recreo después de demorar durante bastante tiempo esta reforma sin justificación alguna y habiéndose comprometido el equipo de gobierno a arreglarlo el año pasado por fin este verano se ha hecho esta reforma reforma que no satisface al conjunto de la comunidad educativa resulta que han dividido el patio en dos zonas que ahora no cumple la norma de ratio por metro cuadrado es decir que no caben los alumnos allí en condiciones en una parte del suelo se ha puesto hormigón en la otra sigue estando los chinos y para colmo las dos zonas se han dividido con un muro de unos 60 centímetros con el consiguiente peligro para la integridad de los alumnos tampoco me dicen los padres y el consejo escolar en general se han arreglado los columpios y queremos que este equipo de gobierno le dé una respuesta a los padres y las madres del centro y por último esta última intervención por mi parte después ya lo hará mi compañero Antonio Cárdenas tiene que ver con un tema muy sensible para todos a la orina y a la orina y ahora seguramente nos van a tachar de oportunistas pero nos creemos en nuestra obligación como miembro de esta corporación seguir insistiendo en este tema el día 15 de febrero de este mismo año de 2016 propusimos una enmienda a los presupuestos relativa a la implantación de un segundo equipo médico de urgencia según consta en el acta de la sesión plenaria y en relación con su supuesta ilegalidad se dice textualmente que se pide informe por escrito de ello para así poder traerse a pleno más adelante con los informes aquí tengo el acta aquí tengo nuestra enmienda bien después de reunirme personalmente con el señor interventor me comunica que estos informes jamás se pidieron y mi pregunta es obvia ¿por qué no se han pedido esos informes? aun en el caso de que ni el señor interventor ni la señora secretaria dictaminasen a favor no podría ya haberse solicitado un informe de la Junta de Andalucía para explorar la posibilidad de una atribución excepcional de competencias como tantas otras tiene este ayuntamiento en servicios que son exclusivos de la Junta como por ejemplo el Centro de Atención Temprana o la Escuela Municipal de Música por último recordarles que supuestamente el día 1 o 2 de septiembre iba a tener lugar en una reunión de portavoces para tratar este tema tampoco sabemos por qué no se ha hecho esta reunión aclare esto a los alaurinos y alaurinas que seguramente tienen muchas ganas de escuchar sus explicaciones Sí, gracias yo la pregunta que quiero hacer tiene que ver con el último pleno del 16 de agosto que se aprobó la creación de una comisión especial que estudiará los sucesos que ocurrieron la noche de la velada en blanco y demás esa comisión se aprobó por pleno por mayoría y la pregunta son dos una porque sabemos que todos los grupos políticos al menos los de la oposición no sabemos por alaurin ya han presentado el correspondiente escrito indicando quiénes son los miembros titulares y quiénes son los sustitutos para integrar esa comisión especial y ha llamado la atención que no se haya dado cuenta al pleno de esa lista cuando lo normal hubiese sido incluirla dentro del orden del día de este pleno entonces preguntarle por qué motivo no se ha dado cuenta al pleno de esos nombramientos o designaciones y otra pregunta es que como todos sabemos o creo que todos sabemos la persona que tiene que poner en funcionamiento la comisión especial no es otra que la señora alcaldesa la señora alcaldesa creo que debe de cumplir lo acordado por el pleno es decir si el pleno por mayoría democráticamente decidió constituir una comisión especial por qué por parte de la señora alcaldesa hasta ahora no se ha movido ni un dedo para que esa comisión se ponga en funcionamiento nada más portavoz del partido socialista si iba a participar mi compañera pero siguiendo la línea porque era una de las preguntas que teníamos previstas era si se ha impugnado o no porque una de las excusas para no presentar a esta comisión en el plazo que se indicó era que por parte del ayuntamiento iba a impugnar no sé si se ha hecho o no se ha realizado ya que estoy en el uso de la palabra voy a hacer las preguntas que soy y que ahora mi compañera terminará de hacer las suyas es relativo a la rotonda una especie de isleta que hay al lado del centro de correos creo que es Virgen de Gracia la que baja es una isleta que se hace bidireccional tanto a la derecha como a la izquierda para que se establezca la medida oportuna para que ellos no se gire a la derecha y a la izquierda la isleta o si hay una rotonda o si no hay una rotonda pues pongan la señalizada de acciones de doble dirección también por otro lado este verano como es sabido apareció que hay una proliferación de mosquitos por parte de toda la provincia en algunos sitios como en Málaga capital se han tomado medidas para que esto no fuera más no sé si primero si ustedes tienen conocimiento de esta proliferación de mosquitos en toda la provincia no sé si ustedes se han puesto en contacto con otro municipio para hacer o en diputación para hacer las actuaciones que consideren pertinentes o si se han puesto en contacto con municipios en los que tienen zonas de lagos o como San Fernando vuelva o etcétera o y por último si tienen previsto hacer un tipo de actuación para que en este invierno para que esto no sea tan una proliferación tan grande en el verano muchas gracias le dejo con mi compañera que le va a hacer otra pregunta es una pregunta solamente si hay fecha ya para la próxima reunión del consejo municipal de la mujer que la última reunión que tuvimos dijimos que iba a ser a finales de septiembre gracias alguna pregunta más si termino buena noche iba a decir casi una pregunta y un ruego la pregunta es que previsión tiene el equipo de gobierno para el pleno funcionamiento de la peadero que ha recepcionado de manos de la Junta de Andalucía la semana pasada y lo digo en cuanto al mobiliario y a otros servicios auxiliares y el ruego es que no quitemos el aire hasta el veranillo de San Miguel que creo que es a finales de septiembre lo digo por por algunos compañeros de corporación gracias bueno vamos a ver nosotros formamos parte del consorcio de transporte el consorcio de transporte tiene unas rutas establecidas y yo ni veo justo ni no veo justo porque es que nosotros no establecemos esa ruta nosotros ya hablamos el año pasado con el consorcio de transporte para el tema del autobús universitario eso tiene un coste de 40.000 euros y añadido al que ya tenemos del consorcio de transporte y los horarios que establecía el consorcio de transporte a los alumnos no les interesaba ese horario nosotros lo único que podemos es volver a ver si hay personas interesadas en eso pero en el caso por ejemplo de Cártama hay cuatro personas y ellos han dejado de prestar el servicio porque el coste de ese dineral para cuatro personas no les supone porque bueno pues hoy día hay prácticas por la tarde se vienen antes se vienen después y ellos establecen creo que era una salida a las siete y media de la mañana y la vuelta a las tres y cuarto de la tarde entonces como tiene un coste importante también creo que tenemos que tener personas que realmente estén interesadas en ese servicio porque yo no sé si el servicio que va a la playa va directamente a la playa o va a Fuengirola pero lo que sí le digo es que nosotros no establecemos ese recorrido o esa ruta sino que si queremos una ruta especial a la universidad como es el caso este que usted establece lo que tenemos es que ver que haya personas interesadas en el horario que establecen los autobuses así que si nosotros podemos volver a ponernos en contacto con las personas que el año pasado digamos estaban interesadas y volver a exponerle el tema para saber si tenemos personas interesadas o no de hecho lo trasladaré a la concejalía de educación para que ellos hagan la gestión y a ver si en el próximo pleno o antes podemos tener alguna respuesta de las personas interesadas y que podamos plantearlo al consorcio después en el caso de la marquesina del taxi para los primeros días de la semana que viene hay previsto una reunión el concejal ha estado unos días fuera con un problema familiar y no ha podido reunirse y para los primeros días de la semana que viene pues habrá una reunión con los taxis con la idea de atender el tema de la marquesina y de otros temas y de otras inquietudes como ya pusimos de manifiesto el día de la moción acerca de las distintas zonas son muchos los vecinos que siguen llegándonos pidiéndonos que se amplíe lo que son las paradas que a la urin ya es muy grande y que sería necesario pues ampliar el tema de parada entonces lo hablaremos con ellos y veremos el tema con ellos después en cuanto a las demandas judiciales que usted dice yo solo tengo constancia de dos demandas judiciales y en una han venido la inspección de trabajo en el caso de las dos demandas en una le ha dado la razón al ayuntamiento y en otra todavía no hay respuesta ha pedido una documentación se le ha trasladado y todavía no tenemos respuesta entonces vamos a esperar que tengamos la respuesta correspondiente de cualquier manera la inspección de trabajo lo único que te dice que dice pone de manifiesto es si hay pues alguna ilegalidad en el tema de eso de trabajo la demanda ya es otra cosa no quiere decir que la inspección de trabajo paralice la demanda ni esté de acuerdo ni esté en contra después en el caso de la grúa pues ahí está la factura yo creo no sé qué portavoz lo ha pedido pero sí que ha tenido el portavoz de izquierda unida yo no he visto el escrito pero sí que sé que ellos han tenido acceso a las facturas que hay ahí de la grúa y si usted la ha pedido pues tendrá acceso tendrá las copias en los próximos días yo no he visto su solicitud pero sé que a alguien se le había trasladado y era la portavoz de izquierda unida entonces que en los próximos días pues tendrá esa factura lo que no podemos es poner en la grúa una persona que por su categoría y que ahora mismo no podemos cambiar puede que no cumpla según dice él tenemos que tener todos los datos digamos legales ahora mismo lo que nos dijo el asesor jurídico era que esa persona volviese a su puesto el que tenía en el contrato que era peón entonces y ya se ha formado también a otras personas que para que puedan acceder a la grúa y no tengamos ningún problema después en cuanto al tema de vivienda se está trabajando en el tema la persona que la única persona que lleva el tema de vivienda ha estado de vacaciones durante el mes de agosto y está trabajando en el tema en el momento que tengamos el listado de vivienda pues os haremos llegar a vosotros también una copia aparte de a diputación aunque realmente diputación no nos lo ha pedido pero bueno lo haremos llegar a ellos porque sí que lo había pedido a otros municipios y después en cuanto al al transporte que usted hablaba del suelo de parqué el suelo de parqué no es un suelo de diputación entonces por eso el transporte ha corrido a cargo de diputación y el también bueno solo la instalación la hemos hecho nosotros igual que después se ha trasladado ha venido el ayuntamiento de cártama otro a trasladarlo a los otros pabellones entonces el coste no lo ha asumido el ayuntamiento porque era porque era un suelo que era propiedad de la diputación provincial que lo ha cedido a los distintos ayuntamientos donde se han jugado esos partidos además creo que creo que ha tenido una repercusión importante en el mundo del baloncesto poder acoger un partido de ese nivel aquí en Alaurín yo creo que eso siempre es bueno y aquí en Alaurín hay una afición importante al baloncesto después en cuanto al horario de la piscina la verdad que son muy pocas las personas que nos han demandado esa ampliación de horario nosotros podemos estudiar el tema y ver que podemos hacer hombre si hubiese una demanda importante pues a lo mejor merecería la pena ampliar el horario de todas formas lo estudiaremos con los usuarios el concejal de deporte pues se encargará de ver si hay alguna solicitud o si se han puesto en contacto con alguno de los técnicos y estudiamos el tema no tenemos realmente inconveniente después con el tema de las cucarachas no sé quién le ha dado esa respuesta pero nosotros normalmente las cucarachas se hace periódicamente como establece el contrato que tenemos una desinfectación de las distintas zonas se hace en todas las zonas del municipio y de hecho cuando salen por las alcantarillas es porque se ha fumigado entonces tienden a salir con la fumigación de cualquier manera este año parece que hay tanto con el tema de pulgas como alguna garrapata o demás cuando hay algún caso así los vecinos lo que nos hacen es que nos ponen de manifiesto la situación por si hay que llamar a la empresa y en cualquier momento pues ellos vienen y hacen y hacen una segunda fumigación o refuerzan la fumigación que se ha llevado a cabo después después en el tema del colegio Félix Plaza nosotros vamos a ver ahí el parque que se ha hecho la zona infantil nosotros allí hemos estado casi un mes de obra allí ha visto todo el mundo lo que se estaba haciendo y nadie ha dicho nada hasta el día del consejo escolar el tema ya está solucionado porque tan solo había que tan solo había que abrir una parte del muro a la parte de arriba donde ya no hay chinos allí lo que hay es un suelo de tierra que se ha limpiado pero yo creo que bueno decir que hay un muro pues en todos los sitios hay muro también hay en el otro sitio escalones también en el colegio hay escalera y se pueden caer los niños y se pueden partir un diente es que de verdad cuando ocurren estas cosas el ayuntamiento ha invertido allí más de 20.000 euros y al final lo que te plantea es decir bueno pues a lo mejor nos hemos equivocado porque hemos asumido competencias que no teníamos que asumir porque se le debería haber dicho a la Junta mire usted arregle usted el parque infantil que el parque infantil ya está arreglado hoy es que unas piezas no habían llegado por el mes de agosto arregle usted el patio arregle usted el parque infantil y no tendríamos problemas pero yo creo que allí se ha hecho una inversión de 20.000 euros y creo que aquello ha quedado bastante bien que no hay espacio suficiente nosotros el espacio que hay es el que hay se ha abierto la zona de tierra que ahora se verá bueno como se ha descentralado es un poquito más pero que está totalmente limpia que allí no hay chino lo otro se ha hecho con hormigón helicóptero para que quede finito para que no haya ningún problema nuestros técnicos a la hora de cumplir con cualquier tipo de homologación y eso son escrupulosos y yo creo que se ha hecho pues como había que hacerlo y como ya le digo pues el tema del parque infantil esta mañana se ha terminado muchas veces se hacen las cosas con toda la buena voluntad y al final muchas veces y sin ser competencia nuestra como el caso del colegio Gavira Salvador González Cantos donde se han arreglado unos servicios yo me dirigí al jefe de servicio en delegación de educación y me dijo que ellos no podían asumir el arreglo de esos servicios se han invertido ahí también casi 30.000 euros y bueno tenemos que intentar los otros no se han podido tocar pero bueno dentro de la medida de nuestras posibilidades pues intentamos que los colegios estén lo mejor posible y eso es lo que se ha intentado en estos dos colegios después en cuanto a la reunión de portavoces del tema del tema del centro de salud decir que en un primer momento nos pusimos en contacto con la delegación de salud y volvimos a pedir unos datos para ver si habían evolucionado ellos quedaron en mandarnos esos datos entonces estábamos pendientes para esa reunión de portavoces de esos datos para tener algunos datos más aparte de los que teníamos anteriormente yo me he reunido con algún miembro de la plataforma ellos tampoco tienen los datos y en eso es lo que estamos si queréis que nos reunamos antes de que tengamos los datos esos no tenemos ningún inconveniente en reunirnos con los portavoces después con el tema de la enmienda del médico de urgencia nosotros no somos partidarios del médico de urgencia ya lo hemos puesto de manifiesto como tampoco es partidario la junta porque el día que estuvimos estuve reunida con la delegada y estuve reunido con el director del distrito sanitario fue lo primero que nos pusieron de manifiesto que eso no es una competencia nuestra y que eso no viene en absoluto a solucionar ningún problema nosotros podemos contratar un médico pero si un médico atiende a una persona y no hay una ambulancia para trasladarlo esa persona no puede llevar ninguna receta no puede mandar ningún pase a ningún hospital entonces lo único que nos dijeron eso lo único que viene a complicar una situación que ellos están buscando una solución que el Chare hace unos días que se han abierto hace poco que se ha abierto que ha estado el verano por medio y que iban a intentar buscar una solución pero desde luego que el ayuntamiento contrata un médico no es una solución absolutamente para nada y lo que viene aparte de la responsabilidad que tendría que asumir el ayuntamiento en un caso así entonces bueno yo creo que es un tema bastante delicado como para decir bueno contratamos un médico como si eso fuese cualquier cosa después en cuanto a la comisión de las veladas en blanco yo ya os dije en el pleno que iba a pedir un informe el informe se pidió y el informe pues hay partes que no son legales dentro de la comisión y nosotros estamos estudiando la impugnación recurrir el acuerdo o no que en los próximos días se tomará una decisión de ahí que no haya venido a pleno ni por a Laurín haya presentado a sus representantes a los representantes en esa comisión yo creo que esa comisión no nos lleva absolutamente a nada porque vamos a a investigar que vamos a investigar que los días los policías levantó una terraza el día de las veladas en blanco pues hace dos sábados tuvo que entrar a otro bar y cerrarlo a las cinco de la mañana pues el sábado tuvo que multar toda calle Felicidad si aquí vamos a cuestionar cada uno de los temas que haga la policía y vamos a investigar cada uno de los temas que haga la policía entonces es bastante complicada la situación que tienen los policías después en cuanto a la rotonda de correos pues miraremos es verdad que la rotonda se gira tanto hacia la derecha como bueno por debajo como por la parte de arriba veremos e intentaremos regular el tráfico en aquella en aquella zona después en cuanto al tema de mosquitos la verdad es que nosotros no hemos tenido se ha escuchado en los medios y demás pero aquí no ha habido ninguno vecino ni nadie que haya trasladado ningún tema de mosquitos así que nosotros no nos hemos puesto en contacto con nadie ni hemos hecho absolutamente nada simplemente por eso porque no nos ha llegado nada que sea anormal con respecto a otros años no sé si en alguna zona alguien ha visto alguna digamos proliferación más de mosquitos que en otros años la fecha para el consejo municipal de la mujer seguramente en esta semana se recibirá la notificación todavía no está cerrada pero en unos días será antes de que del 25 de noviembre probablemente en la primera semana de octubre se reunirá ¿de acuerdo? después la previsión de funcionamiento estamos ya en el tema de la previsión de funcionamiento del apeadero de autobuses estamos ya viendo el tema para poner en marcha una concesión administrativa ahí ahí ahora mismo como sabemos pues el único requisito realmente que hay que cumplir es el que se abra cuando esté abierto cuando llegue el primer autobús y abierto hasta que llegue el último o se vaya el último y bueno ahí lo que vamos a sacar una concesión para bueno que ahí se pueda montar algo de un café una revista alguna cosa la verdad que la idea no es que sea un bar que ahí eso se convierta en un bar ahí al público hasta altas horas de la madrugada y demás la idea es simplemente que funcione que funcione cuando están los autobuses también se está valorando pues el tema como ya hablamos aquel día de alguna asociación discapacitados o demás pero la asociación un poco complicada porque ahí la verdad es que no hay mucho tránsito de pasajeros para poder mantener eso entonces eso habrá que verlo para que alguien esté interesado será alguien que esté más aburrido que con ganas de ganar mucho de hacer negocio y después el aire evidentemente pues me dicen que está a tope que hoy estará el ambiente caliente y así que creo que están contestadas las preguntas y no hay nada más se levanta la sesión y muchas gracias 2 2 2 2 2 2